villanueva-mia.blogshot.com, la97fm.com.co, a través de TuneIn y todas las plataformas que retransmiten nuestra señal digital. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro Urrego y el de Venezuela, Nicolás Maduro, expresaron satisfacción por los avances en materia comercial y energética entre los dos países tras la reunión que sostuvieron este martes en el Palacio de Miraflores. Resaltaron varios proyectos de integración económica, entre los cuales destacaron el transporte aéreo y terrestre, el intercambio comercial de bienes y servicios y la consolidación de una red de garantía energética binacional. Hay una agenda común alrededor de proyectos concretos, por ejemplo, la navegabilidad del río Meta, el río Orinoco y la articulación de la economía norte-santandereana y santandereana con el lago de Maracaibo. Por lo tanto, la salida al mar de manera mucho más rápida, indicó el presidente Gustavo Petro. En materia energética y ambiental, se mencionaron proyectos de impulso a las energías limpias como la eólica solar y el hidrógeno verde. Vamos a poner el vehículo eléctrico con Bolivia para poder construir automóviles eléctricos usando nuestras ventajas, el acero en un lado, el litio en el otro, destacó el mandatario colombiano. El fortalecimiento de los puertos marítimos y fluviales, la producción de autopartes y las inversiones conjuntas en gas y petróleo fueron otros temas de la agenda común que abordaron los dos presidentes, que buscan profundizar la integración binacional desde que se normalizaron las relaciones políticas y diplomáticas de Colombia y Venezuela en agosto del año dos mil veintidós. Todo un equipo trabajando veinticuatro horas para usted, para que esté enterado de los sucesos más importantes del día. En la fuerza de la verdad, la nueva forma de estar bien informado. Aliscair, muy buenos días. Buenos días, Junior, señoras y señores. Bienvenidos a esta emisión de noticias de la fuerza de la verdad de Viva FM a través de los ochenta y ocho punto dos y todos los canales YouTube y Facebook. Especialmente estamos con todos ustedes para entregarles la información al instante. Y la noticia del día tuvo que ver con el llamado de la Fiscalía General de la Nación de imputación al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esta es una de las noticias más importantes por el tema relacionado con soborno a testigos. De acuerdo al comunicado que envió la Fiscalía General de la Nación, dice que a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La decisión del fiscal delegado fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito competentes en este proceso. Una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponde el juicio, se realizará la audiencia de formalización de formalización de la acusación en la fecha y en la hora que fije la judicatura. La Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo. Es la noticia del día porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a imputación por parte de las autoridades. Eduardo Montealegre, que fue Fiscal General de la Nación y uno de los críticos más grandes que ha tenido en el país, Álvaro Uribe Vélez, habló sobre esta decisión de la Fiscalía General de la Nación. La acusación contra Álvaro Uribe por fraude y soborno a testigos rescata a la Fiscalía General de la bancarrota ética en que la dejó Francisco Barbosa, quien construyó pactos de silencio para protegerlo. Es el gran salto adelante que da la justicia en la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos por Álvaro Uribe. La decisión es un mensaje contundente contra los poderosos. Nadie está por encima del Estado de Derecho. Uribe trató de burlarse de la justicia, de engañarla y fracasó gracias a la firme postura de magistrados, jueces, fiscales y servidores públicos valientes que no lo permitieron. Es un gran día para las víctimas. Hoy, 9 de abril, en el que se conmemora la muerte de uno de los grandes líderes sociales de América Latina, Jorge Eliezer Gaitán, quien luchó contra la injusticia y la inequidad. A Uribe le esperan muchos años de prisión por todos los crímenes internacionales que cometió. Esta decisión es sólo la punta del iceberg de las condenas que se aproximan en su contra por graves violaciones a los derechos humanos en su ya larga carrera delictiva. La magnífica decisión de la Fiscalía, el Día de las Víctimas, es un momento para celebrar la vida y obra del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, y el comienzo de un juicio histórico contra uno de los grandes criminales de guerra de nuestra sociedad, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, en la noticia entonces llaman a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el tema. También se refirió el expresidente Iván Duque. Iván Duque manifestó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un patriota. Álvaro Uribe Vélez es, ha sido y será siempre un patriota. Una persona que ha dado todo por Colombia, que ha luchado por nuestro país, que ha luchado por la justicia en nuestro país, que ha enfrentado con hidalguía al terrorismo y ha sido tal vez el político más esculcado en la historia de nuestro país y siempre ha salido a relucir no solamente su hidalguía, su caballerosidad, sino su honestidad y su transparencia. Hoy vemos con tristeza esta acusación que se hace en su contra o que se anuncia después de varias solicitudes de preclusión. Esta será una batalla más en su vida, pero su honestidad estará por encima de estas circunstancias. Quienes lo conocemos, quienes lo hemos tratado, quienes lo queremos, sabemos no solamente que él saldrá adelante, sino que para él salir adelante será también la demostración de que en Colombia existe verdadera justicia. Una persona que ha obrado siempre con patriotismo tiene que salir adelante y ese es un sentimiento que tenemos millones de colombianos. Bueno, así lo decía entonces el expresidente Iván Duque, dice quienes lo queremos, lo conocemos, pues lo que piden incluso es que se obre en justicia. Álvaro Uribe Vélez, pues terminó acusado y convertido en el primer expresidente de la República que enfrenta un juicio penal en la historia moderna del país. Pero el caso va un poco más allá, Junior y amigos oyentes, porque es que durante la fiscalía que dirigía Barbosa lo que se buscaba era la preclusión de las investigaciones y que no fuera llamado a juicio. Durante mucho tiempo incluso se decía, el mismo expresidente Iván Duque, que lo que se buscaba era justicia y no que la fiscalía obrara a favor de dirigente político alguno. Y esto fue todo lo contrario. Lo que pasó es que la fiscalía buscó de todas las maneras, hasta con el fiscal Gabriel Jaimes, que fue representante de la fiscalía en este proceso, que precluyera. Habló la senadora María José Pizarro sobre este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No hay nadie por encima de la ley. Evidentemente que esto genera una gran conmoción porque es la primera vez que un expresidente de la República va a juicio. Pero aquí lo más importante es que, y sobre todo en un día como hoy, el país pueda avanzar en términos de verdad y en términos de justicia. Y yo creo que ese es un gran mensaje que tiene que quedarle a la sociedad colombiana. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes. Senadora, desde el Centro Democrático han insinuado que esto se vea que hay cambio de fiscal. Entonces cambia la posición de la fiscalía, que es una fiscal que puso el presidente Petro o que eterno al presidente Petro. ¿Qué responder frente a ese tema? Pues no, lo primero es que quien decidió quedar en manos de la justicia fue el mismo expresidente, ex senador Álvaro Uribe Vélez. En el momento en el que él renunció al Senado de la República, su proceso dejó de estar en la Corte Suprema de Justicia y pasó a la fiscalía. Fue su decisión que su proceso estuviera en la fiscalía. Aquí nadie obligó al expresidente a renunciar al Senado de la República. Esa fue la decisión que él tomó. Ahora él se fue porque sintió que con el fiscal Barbosa, pues por supuesto tenía mayores garantías. Evidentemente hay una nueva fiscal y aunque la haya ternado el presidente, ella no tiene una relación política con nosotros y por lo tanto actúa con autonomía y eso es lo que esperamos y lo que aplaudimos de la nueva fiscal general de la nación, que actúe con autonomía, que actúe con prontitud, con eficiencia. Bueno, Junior, ese es uno de los temas que se está tocando desde el día de ayer, ¿no? Sí, señor. Que por ser la nueva fiscal durante el periodo del presidente Gustavo Petro, pues se están tomando este tipo de decisiones. Decisiones, sí. Y preocupa incluso, y lo decía ayer Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, lo que vaya a pasar. Ustedes recuerdan que este proceso inició porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó a Iván Cepeda de manipular testigos. Pues el senador, hoy senador y también integrante de la Comisión de Paz del Gobierno Nacional, comenzó a investigar a profundidad y descubrió que quien estaba sobornando a los testigos, de acuerdo a sus denuncias, era el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué dice el senador Iván Cepeda sobre esta imputación de cargos a el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Iván Cepeda, su reacción luego del llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe, proceso por falso testimonio, falsos testigos. Bueno, con mucha tranquilidad, pero también con mucha satisfacción porque son 12 años de estar luchando esta decisión. Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia, luego de dos intentos de preclusión, de la manera en como fue desatendida o mejor dejada a un lado la Corte Suprema de Justicia, de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de todo lo que nos tocó en la fiscalía bajo la administración del doctor Barbosa. Pues bueno, hoy llega al final una decisión que consideramos es justa. El expresidente Uribe tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia. Senador, ¿qué tal tú? Muy bien. Ahí estaba entonces el senador Iván Cepeda, por quien nació toda esta situación y pues el juicio, creo que será el juicio mediático más importante. Sí, más importante de los últimos años, indiscutiblemente. Recordamos que uno de los juicios mediáticos importantes fue el de Colmenares, ¿no? Ah, sí, fue el último juicio mediático, el más grande. Este tema va a tener mucha opinión pública. Pasamos a otros temas. El tema de la intervención a nueva EPS, porque habló el interventor que designó el gobierno y dijo cómo van a trabajar y cómo van a hacer las actuaciones para rescatar a la nueva EPS. Escuchemos. Inventarnos nada. En nuestra realidad fue la que dio motivo a la intervención. Y nosotros sí sabemos que tenemos que corregir una cantidad de rumbos, tenemos que corregir la forma en que le exigimos a los hospitales. Estamos dispuestos a garantizar todos los contratos con todos los hospitales del país, pero también necesitamos dispuestos a hacer contratos que le exija a ellos que retornen con servicio a la población. No se trata de entregar recursos. Alguien decía, no, es que le van a dar plata a los alcaldes. No a los alcaldes, a los hospitales que atienden. Tenemos a sus gerentes, le vamos a decir también que cumplan con su población, con unas metas muy concretas que nos permitan ver que la plata que entregamos garanticen los médicos necesarios para atender a la gente. No solamente en los cascos urbanos. Si hay núcleos como corregimientos que tiene una población, también tengan allí los centros de alo que hoy están derruidos, destruidos, abandonados. Tenemos que reactivar eso. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Lograr corregir rumbo de muchos años de abandono, que hemos tenido muchos municipios colombianos, no va a ser fácil. Hoy creemos que en corto tiempo, con la población... Muy bien. No va a ser fácil, ¿no?, este tema de la transición y cómo va a ser la intervención a las EPS del país. La congresista Marta Alfonso ha sido una estudiosa de este tema relacionado con el proceso de la salud y los proyectos, uno que está casi que... Parece que lo quieren rescatar, Junio. Sí. Por eso no podemos decir que está muerto. Está hundido, sí. Exactamente. Parece que lo quieren rescatar porque se dieron cuenta que era verdad. Así es. Que si no hacían algo en el Congreso por la salud en el país, se iban a tomar otras medidas. Exactamente. Escuchemos lo que dijo Marta Alfonso sobre esto. El Estado, como tiene que garantizar el derecho fundamental a la salud, transpiere recursos públicos, 100% públicos, que son impuestos, las cotizaciones que pagamos los trabajadores, unos aportes cada vez más pequeños que hacen los empleadores, el presupuesto general de la nación que financia la salud. Esa plata se transpiere a través de ADRES, que es la Administradora de los Recursos de la Salud en Colombia mensualmente por anticipado a las EPS, que se supone son las administradoras de ese recurso porque el Estado no tiene la capacidad. Y esa administración, entonces nos cobran además un porcentaje por administrar, cogen esa plata y después de que esa plata la reciben, se pierde absoluto control del Estado sobre eso. Sí, increíble eso. De ahí en adelante ellos contratan los servicios de salud porque hay que aclarar que las EPS no son prestadoras de servicios de salud. Ellas solo administran la plata. Y como tienen la plata, pues entonces deciden con quién contratan. Yo le contrato a un hospital o a otro, a este le pongo una tarifa, al otro no. Y en esos 30 años administrando la plata, lo que empezó a suceder fue que empezaron a florecer clínicas privadas por todo lado, muchas integradas verticalmente con las EPS, o sea, clínicas. O sea, de ellos mismos. De las EPS. Clínicas, lavanderías hospitalarias, empresas de seguridad hospitalaria, gestores farmacéuticos de ellos mismos. A eso es a lo que le denomino. Para chuparse el presupuesto por todas partes. Horrible. Bueno, ahí escuchábamos. Entonces, ¿cómo funciona eso y cómo Marta Alfonso explica esta situación que se ha venido presentando en el sistema de salud del país? Se espera el informe de la Contraloría, ¿no? Que va a ser determinante. Son nueve billones de pesos de acuerdo a la Contraloría que hacen falta en ese sentido. ¿Sabe que avanza muy bien en el Congreso de la República? La ley estatutaria de educación. Muy bien. Y la reforma. Está siendo vista con buenos ojos esa, ¿no? Exactamente. Va bien. Va bien en el Congreso. Parece que va muy serio el Congreso. Por eso, ¿no? Por el tema de la reforma y cómo lo ha venido discutiendo. La ministra de Educación también habló en el Congreso de la República. Vamos a demostrar en 20 meses de gobierno más inversión, mejor inversión, llegando a lugares que históricamente no me ha llegado a esta infraestructura educativa y con reglas claras para el sector. Hoy el gobierno nacional puede decir que con el compromiso de toda la ciudadanía estamos cumpliendo en nuestra meta de reducir la deserción. logramos pasar del 4.37 por ciento al 3.93 por ciento. Y este porcentaje debe seguirnos alarmando, pero también motivando a trabajar de manera articulada para que los estudiantes y las estudiantes continúen en el sistema de educación. Desarrollamos un instrumento de gestión para que las instituciones de educación superior pudieran tener el poder de decidir cómo quieren aumentar la cobertura en sus regiones. Y ese instrumento se llama proyecto integral de cobertura. Universidad en tu territorio le dice a cada rector y rectora, preséntela al Ministerio de Educación cómo usted quiere crecer, cuánto le va a costar ese crecimiento y cuál es la infraestructura que necesita para que eso sea posible. La proyección con los recursos que ya empezaron a asignarse supera los 9 billones de pesos en el cuatrienio. Por eso la ley estatutaria es tan importante, porque nos permite garantizar que de manera expresa se obligue la garantía del derecho fundamental de la educación en todos los niveles. En esas zonas rurales donde las escuelas llegan hasta quinto o hasta noveno, si la entidad territorial certificada se le obliga que garantice la formación hasta 11, lograremos garantizar que esos estudiantes tengan mejores oportunidades. La ley estatutaria de la educación que camina muy bien en el Congreso de la República. Escuchábamos a la ministra de Educación sobre este importante tema. Y el tema internacional del momento tiene que ver con la reunión del presidente Gustavo Petro con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en toda esta situación de tensión que existe actualmente en relación a las elecciones de Venezuela, que serán el próximo mes de junio, julio. Y que, de alguna manera, Junior, el tarjetón, ¿pudiste ver el tarjetón? No, todavía no lo he visto. Hay 13 fotos. ¿13? ¿O sea, hay 13 candidatos? No, 13 fotos de Nicolás Maduro. Y una de... Y no, hay otras. Es que parece que cada casilla... Es un tarjetón bastante... O sea, cada casilla es un partido diferente, me imagino. Es un partido y tiene su candidato. Entonces, como son... 13 avales. Exactamente. Bastante desordenado. Sí, ¿no? Es un tema interesante el tarjetón de Venezuela. Más adelante lo vamos a publicar. El canciller habló sobre esta importante situación que se ha venido desarrollando. con la vecina República Bolivariana de Venezuela. Darle la bienvenida al canciller Iván Gil, quien es el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela y a toda su delegación. Siempre bienvenido en Colombia y sobre todo en Cúcuta, en la provincia. Colombia es un país de provincias y de regiones y sobre todo está aquí con nuestras dos naciones hermanas. También agradecerle al gobernador William Villamizar, por el gobernador de Norte de Santander, por toda su hospitalidad. El gobernador estaba por aquí, que nos iba a acompañar. Y sobre todo en este recinto tan histórico a funcionarios, funcionarios del gobierno de la Armada República de Venezuela, igual a los funcionarios y funcionarias del gobierno colombiano, a todos nuestros invitados. Tuvimos una jornada de trabajo muy importante en el marco del avance en la normalización de nuestras relaciones, que como ustedes saben, ha tomado un nuevo dinamismo desde la llegada del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y hoy, mañana, vamos a tener una jornada de trabajo de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela, que es la instancia política encargada de impulsar y coordinar la cooperación e integración entre los dos países, haciendo especial atención a la zona de frontera. Y a través de esta comisión promovemos acciones económicas y sociales de integración cultural de ambos países y, sobre todo, se está trabajando en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos. Este es un mecanismo de intervención muy importante y que ha avanzado. Ya se ha avanzado en cerca de seis áreas importantes, transporte, movilidad, asuntos migratorios. Hemos tenido encuentros de los ministros de Cultura, de Cooperación Técnica, los ministros de Defensa también se han reunido en diversas ocasiones. Y hay acuerdos, hay acuerdos de protección recíproca de inversiones, que está en trámite legislativo en Colombia. Hay acuerdos parciales de naturaleza comercial, hay acuerdos para la prestación del servicio de tránsito aéreo, que va muy bien, se ha recuperado bastante, lo hablamos con el Canciller Gil, estos servicios. Igual queremos avanzar en que se regularice el paso por los distintos pasos fronterizos. Y allí ustedes tendrán noticias muy importantes del trabajo que va a realizar esta comisión. Igual tenemos un entendimiento entre el Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, que se suscribió en febrero pasado. O sea que ya hay muchos productos de esta relación y de este trabajo de la comisión. Y se han identificado con el equipo de las Cancillerías 11 áreas temáticas que son de incomún, los asuntos fronterizos, de infraestructura, de transporte, movilidad, de seguridad, de defensa, asuntos migratorios, etcétera, etcétera. Obviamente los asuntos de minería, energía y energía y temas importantes y prioritarios para ejecutar. Igualmente en nuestra conversación con el Canciller Gil y su equipo, con los embajadores de ambos países, abordamos algunos temas que dialogamos de impacto regional. Los acontecimientos en Ecuador, sobre todo estas acciones del gobierno ecuatoriano que están, como lo hemos manifestado públicamente, el hizo el presidente Petro en violación abierta de la Convención de Viena. Discutimos asuntos relacionados con Haití, donde hay una gran preocupación por la situación que vive este país. Y otros asuntos del contexto regional. Igual como siempre tuvimos conversaciones que tienen mucho que ver con los asuntos bilaterales, temas que siempre discutimos en un contexto de la tranquilidad que nos dan los canales diplomáticos, un diálogo abierto y franco. Bueno, ahí escuchábamos entonces al Canciller Murillo, que ya próximamente estará dejando su cargo y vuelve a la embajada en Washington. Ayer cuando se hizo el análisis de los 100 días de gobernadores y alcaldes, pues se contemplaba analizar también el departamento del Cesar y bastante regular arrancó la gobernadora Elvia Milena San Juan en el departamento del Cesar y ahora tiene un problema personal que está afectando también la funcionalidad. Pues resulta que el juzgado primero civil del circuito de Valledupar, mediante auto del 4 de abril, libró un mandamiento de pago en contra de la gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, por la suma de 387.750.000 pesos, concepto de capital e intereses en el trámite de un proceso ejecutivo singular que promovió el ciudadano Adrián Gustavo Pumarejo Gutiérrez, poseedor de un título valor firmado por Elvia Milena San Juan, en el cual ésta asumió una obligación monetaria que no satisfizo a cabalidad. En la providencia judicial, la jueza Alba Lucía Murillo Restrepo ordenó a la gobernadora del departamento del Cesar pagar esta suma dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de este auto. Adicionalmente, mediante otro auto similar de igual fecha, la jueza ordenó el embargo de un bien inmueble ubicado en el municipio de San Diego. Ustedes recuerdan que ella fue alcaldesa del municipio de San Diego. Es una vivienda del barrio Chicó, localizada en la calle 4, número 357 de San Diego, el cual fue otorgado como garantía de la obligación dineraria. Esto es lo que se llama... A ver, cuando entrega uno la casa como garantía, Junior, es una hipoteca. En la misma providencia, la jueza ordenó el embargo de las cuentas bancarias, así como los salarios que devenga de su cargo de gobernadora, hasta el monto de los más de 300 millones de pesos que debe, indicando a la Tesorería General del Departamento la obligación de constituir un depósito judicial a nombre del juzgado para tal efecto. La mandataria no se ha pronunciado frente a esta medida judicial que cursa en su contra, pero es otra de las preocupaciones que tiene sobre la gobernadora del Departamento del César. ¿Cómo les parece? Bueno, los chicharrones empiezan, ¿no? Sí, bueno, hay un incendio, hablando de Valledupar, en el relleno sanitario norte de Valledupar. Sí, señor. Seis días. Así es. No han podido con este incendio aún. Bueno, esperamos que... Más adelante estaremos hablando del tema aquí en La Fuerza de la Verdad, sí, señor. En las informaciones de la región. Vamos a nuestra pausa comercial. Ya regresaremos enseguida con más informaciones aquí en La Fuerza de la Verdad. Ya regresan las noticias con La Fuerza de la Verdad. Estén pendientes. Viva FM presenta el himno nacional de la República de Colombia. La Fuerza de la Verdad 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 Villanueva, tierra mía, te llevo en mi corazón. Tú haces toda mi alegría de mi existir la razón. La Fuerza de la Verdad 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 Sinuano en el día 0700 En la noche 84-0 en la noche 84-30 Caribeña en el día 79-18 en la noche 82-03 La Fuerza de la Verdad 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 Un compromiso con el aire en La Guajira Cerrejón cuenta con una de las redes de monitoreo de calidad del aire más grande del país 17 estaciones ubicadas alrededor de las operaciones y en comunidades cercanas realizan estricto seguimiento al cumplimiento de la normatividad exigida y aseguran la efectividad de nuestras medidas Somos naturaleza Somos Cerrejón Todos tenemos la oportunidad de disfrutar de un gran privilegio En Villanueva contamos con hermosas y modernas instalaciones de vanguardia que te permiten disfrutar de la mejor atención en salud oral Consultorio odontológico del Dr. Misael Romero Dangón Único en la región con elegancia, calidad, comodidad y confortabilidad Diseño de sonrisa con la más alta tecnología Endodoncia, ortodoncia e implantes dentales Que no te lo cuenten, ven con nosotros a la calle 14B, número 12 a 13 Misael Romero Dangón, especialista en odontología estética Mayores informes al 30264-7902 La Alcaldía Municipal de Villanueva-La Guajira Te invita a ponerte al día con tu impuesto predial unificado Pague a tiempo y reciba descuentos 20% menos si pagas entre el primero de marzo al 30 de abril Y 15% menos si pagas del 2 de mayo hasta el 28 de junio de 2024 Recuerda, gracias al recaudo de los impuestos Es posible ejecutar proyectos en beneficio de la comunidad Buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villanueva Señor contribuyente, acérquese a la Secretaría de Hacienda Municipal Por su liquidación En Dimaja nos preocupamos por prestar el mejor servicio en el sur de La Guajira Por eso crecemos día a día Mecánica en general con herramientas de última tecnología Y personal altamente calificado Alineación en 3D Balanceo con pesas italianas Monta llantas, escáner Gato Power Aceite a granel Mecánica rápida Autolavado Ventas de autopartes de vehículos livianos y pesados Estamos en la calle principal Estación de servicio Diana Salina al Molino Dimaja Carco hace realidad El sueño de tu familia Renueva ya los electrodomésticos de tu hogar Cuentan con certificación de bajo consumo de energía Y son amigables con el medio ambiente Precios de locura Todo con 25 mil pesos de cuota inicial Carco mejora tu vida Servicio regional Corresponsales del departamento y el país Con los acontecimientos de las últimas 24 horas Vamos a empezar a esta hora el recorrido con los corresponsales de noticias de la fuerza de la verdad En Urumita, la información en esta mañana noticiosa con José Ignacio Araujo Montero Nacho, muy buenos días, adelante Buenos días Para ti Junior de la OOS Alice Kairi A todos los oyentes del noticiero La fuerza de la verdad de Viva FM Estéreo en Villanueva En Albania A Osumairo León en Princesa Estéreo Alcides Benz en El Molino en Manantial y Estéreo Y ahora en Villanueva Guajira En la 97.2 FM La emisora de Los Enamorados Estas son las noticias Preparada para hoy miércoles 10 de abril Atención Villanueva Siguen las grandes acciones En las instalaciones del cementerio Santo Tomás de Villanueva Guajira La administración municipal Cieromal Peñalosa Y el trabajo del Valle Carrillo Comenzaron con el mantenimiento y arreglo del Campo Santo Porque ahora en el mes de mayo Todas las personas que tengan allí reposando en paz A su señora madre Tendrán un trabajo que recibir satisfactoriamente Espeto de carne El sol en Villanueva Guajira Tiene para la venda Carne de re, cerdo, chivo Pollo, menudencia Y ternero de vientre Con un peso exacto Y mil pesos más barato que en otros lugares Ahora con el servicio a domicilio Llamando al 304-4011-671 Dirección Carrera 7 Con calle 8 Gerente Gilla, Zabaleto, Pino Quienes los atienden con una amable sonrisa Espeto de carne El sol también tiene para la venta Ropa para damas, caballeros y niños Y útiles escolares Más noticias Villanueva Atención El próximo sábado 13 de abril Se estará realizando otra gran Brigada de Salud En Publisalud De Villanueva Guajira Desde las 8 de la mañana A 5 de la tarde Con descuento Hasta el 50% A todos los afiliados Para la brigada Se prestarán el servicio de pediatría Ahora con el mejor servicio de transporte Está en Villanueva Guajira La cooperativa de transporte Contrasmí La única empresa del sur-sur de la Guajira Autorizada por el Ministerio de Transporte Para utilizar los vehículos nuevos Para transportarse a cualquier parte del territorio colombiano Camioneta 4x4 de automóvil moderno Contrasmí Una empresa con orgullo Villanueva Vamos todos a apoyarla Julián Pérez Es el gerente Y el celular es 301-230-7430 Contrasmí Informa que tiene para la venta Un lote cerca Al edificio nuevo Del cuerpo de bombero De Villanueva Guajira Atención Servicio social Hoy se encuentra de cumpleaños En el municipio del Molino Guajira El niño Willy Smith Molina Lo felicitan sus familiares Amistad en especial Su señora madre Gladys Rodríguez Y en Villanueva Guajira Nace una nueva empresa Para contribuir con el desarrollo De la población Hotel El Chino Con aire Confortables habitaciones Parqueteros vigilados Cerca a la calle principal Barrio 11 de Junio Con un ambiente Campestre Celula 300 271-64-0-T Gerente Y así el chino Orcasita Botello Atención Últimas noticias Las aguas de El Pilar El señor alcalde del municipio De Las aguas de El Pilar José Amiro Moro Núñez El Macho Este viernes 12 de abril A partir de las 8 de la mañana Estará rindiendo cuenta De sus primeros 100 días De mandato como alcalde El acto será en las instalaciones Del Salón del Adulto Mayor Dijo la gestora social Elvira Elena Ortiz Amigos villaneveros Ahora donde tú lo consiguen Los mejores quesos Hechos en casa Con diferentes sabores Venta de pollo Semi-criollo Cerdo Chivo Huevos Gallina criolla Suero de buena calidad Pescado Y la famosa miel de abeja Visitenos en la calle 10 número 707 Barrio San Luis En Villanueva Guajira Celular 317 894 9031 Desde el sur sur Del departamento de La Guajira Toda la información Con Nacho Araujo Montero Buen día para todos ustedes Pasemos a esta hora Al vecino municipio del Molino Con el licenciado Jorge Oñate Herrera Quien nos trae más informaciones A la fuerza de la verdad Profesor Oñate Adelante con las noticias Acá estoy con ustedes Bienvenidos A las noticias Saludamos en el Molino A las hermanas Montero Zabaleta Las hijas de la legendaria Genoveva Zabaleta En la tarde de ayer martes El alcalde del Molino Rafael Heraldo Manjarres Aponte Sostuvo un encuentro Con los organismos De socorro De este municipio Y otros ciudadanos Con el fin de analizar Los diferentes factores De desastres naturales Que han afectado Algunas regiones Causando daños En la fauna y flora Igualmente En los recursos hídricos Como el río Molino Que ha disminuido Su caudal En casi un 70% Lo que afecta El servicio De acueducto local En dicha reunión Se concluyó Que se hace imperante La declaratoria De una emergencia ambiental En esta localidad Por lo que se espera Realizar los trámites Legales correspondientes Autoservicio Autoservicio y panadería El Molino Plaza principal De distracción Todos los artículos De la canasta Familiar A los mejores precios De la región Ventas por mayoría Al detal Servicio de estanco Y heladería Los invitamos A las fiestas De la Virgen del Rosario El secretario De gobierno De El Molino Armando José Morales Olivella Ha anunciado Que en los próximos días Se estará dictando Una capacitación Sobre contratación Estatal Dirigida a los funcionarios Públicos Y personas particulares Este evento Es organizado Por la Escuela Superior De Administración Pública ESAP Que permitirá Actualizar conocimientos En el contexto Normativo Y jurisprudencial Derivado del proceso De contratación Administrativa Y en la Jagua Del Pilar Luego de una reunión Entre el alcalde José Amiro Morón El ministro de Minas Y Energía Andrés Camacho Y el gobernador Jairo Aguilar Anunciaron Un ambicioso plan Para convertir La Jagua Y el corregimiento Del plan En un referente Nacional En materia De energías Limpias Dentro del programa Nacional De comunidades Energéticas El proyecto Incluirá La instalación De infraestructura Para la generación De energías Renovables Con el propósito De abastecer Las necesidades Energéticas Y del municipio En manera Limpia Y eficiente En la vía Al acueducto De Villanueva Se encuentra El mejor sitio Turístico De la región Estadero Villa Clara Ambiente familiar Rodeado De la naturaleza La mejor gastronomía La mejor gastronomía Licores nacionales Feliz fin De jornada Pasamos al municipio De Uribia En la alta Guajira Manuel Mejía Nos presenta La información Para los oyentes De la fuerza De la verdad Muy buenos días Junior Para usted Y para toda Su gran audiencia En esta alianza Informativa Que originamos Desde el municipio Uribia Capital Indígena De Colombia Para la fuerza La verdad De viva FM En Villanueva Y mucha atención A través de un comunicado Demitido Con fecha Del 9 de abril Del 2024 La Capitanía De Puerto De Puerto Bolívar Y de acuerdo Pronóstico Por fuertes Vientos Y gran oleaje Está restringiendo En la zona Costera Que comprende El municipio Uribia El zarpe De embarcaciones Menores En los puertos Del Cerrejón Límite Y Puerto Nuevo Además Se restringen Actividades Náuticas Y el cierre De las playas Desde el 9 Hasta mañana Jueves 11 de abril Del presente año En toda la zona Costera E invita A la población Que habita En este Extenso Territorio Peninsular Para que Extremen Las medidas De seguridad En el desarrollo De las actividades Marítimas A propósito Del comunicado Esto argumentó Para la fuerza La verdad El capitán De corbeta Julián Salgado Muy buenos días Manuel Y a la amable Audiencia Soy el capitán De corbeta Julián Salgado Capitán De puerto De puerto Bolívar Por medio De la presente Me permito Comunicar Al gremio Marítimo Que estamos Restringiendo Los arpes A embarcaciones Menores De 200 Toneladas De registro Entre los días Miércoles Y jueves 11 de abril De este año 2024 Debido a las Condiciones De clima Vamos a tener Fuertes vientos Entre 10 y 30 Nudos Y altura De la ola Hasta de 3 metros También estamos Restringiendo La actividad De bañistas Desde el día Miércoles Hasta el jueves Debido a las Condiciones de clima Entonces Les agradezco Por favor Difundan la información Y estén atentos A próximos reportes Muchas gracias Información para darle Cumplimiento Al fallo Emitido en segunda Instancia por el Juzgado penal Del municipio Fronterizo De Maicao La mesa Directiva del Consejo del Municipio Uribe a través De la resolución 028 Del 9 de abril Del 2024 Le va a dar Continuidad Al proceso Que ya se había Iniciado Para poder continuar Con las entrevistas Y posterior designación De proveer El cargo De personero Municipal Para el periodo 2024 2028 La entrevista Está programada Para el próximo 3 de mayo Y el 17 de mayo Sería la fecha Para la designación O elección Del nuevo personero Del municipio De Uribe a Desde la capital Indígena de Colombia Informó Manuel Mejía Ramírez Muchas gracias Continuamos Con más corresponsales En la fuerza De la verdad Vamos a la información Que a esta hora Desde la Emisora colega La voz del ranchería En distracción Nos presenta El licenciado Adalberto Camargo Profesor Camargo Adelante con las informaciones Muy buenos días Tengan todos Noticias Desde distracción Crítica la situación De la institución Educativa Gladys Bonilla De Gil Del corregimiento De Chorrera La cual en estos momentos Es una bomba de tiempo Pues su estructura Amenaza con venirse abajo Y por el peligro Que representa El inspector De policía Jorge Eliezer Mendoza Y el señor Personero Municipal José Jorge González Camargo Hicieron una inspección ocular Al establecimiento Y respecto al tema El doctor González Nos dijo Al contexto A los oyentes Que encontraron En que situación Encontraron La edificación De la escuela Del corregimiento De Chorrera Bueno Mi estimado Periodista Sostuvimos Una visita A la institución Educativa Y encontramos Que La construcción De dos plantas Que da con La calle Uno Tiene una Tiene una Fisura En las vigas De la estructura Asimismo Se pudo ver También Que En la plaga Superior Que sirve como Techo Se viene Deteriorando Por la humedad Y esto Constituye Un riesgo De desplome Encima De los De los Estudiantes Asimismo Dentro de esa misma Visita Se pudo establecer Que El cerramiento De la institución Educativa Está dañada Hay unos huecos Donde Pueden ingresar Personas Malas Personas Que son Maleantes De dueños De los ajenos Y pueden atentar Contra los bienes De la institución Otra Irregularidad Que se encuentra Dentro de esa institución Es que Las tapias Están Agretadas Y estas Representan Un peligro De desplome En contra De los De los Estudiantes Y El colmo De los colmos Es que Los baños De esa institución No están habilitados Desde hace tres años ¿Qué posición va a tomar La personería Respecto a esta situación? Bueno Pues La personería Como ente De control Municipal Hará Los requerimientos Respectivos Ante las entidades Territoriales Para ver si Dieron cumplimiento A las Solicitudes Que el Rector Establece Que hizo En su Determinado Tiempo Y En caso tal De que toque Iniciar las acciones Disciplinarias Si es competencia De la personería Pues Esta la hará O si no Pues tocará Remitir eso A la Procuraduría General de la Nación Con respecto a las clases Y el peligro Que representan Eso Continúan Los muchachos Recibiendo clases En esas condiciones Bueno pues Dentro de la visita Se le hizo Una recomendación Al Al rector De la institución Por parte del Inspector De policía Donde le solicitó Que inicie Las acciones Necesarias Para suspender Las clases Porque Esas afectaciones Estructurales Tanto de la tapia Como de la segunda planta Representan Un peligro Para la integridad física Asimismo Yo como Como personero Les solicité Al Al rector Que hiciera Encerramiento De las zonas peligrosas Con cintas O con Avisos de peligro Para que los estudiantes Que transitan por ahí No sean afectados Con 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 Esos peligros Estas fueron las noticias Servidas desde distracción Desde la voz del ranchería Por su corresponsal Alberto Camargo Molina Tengan todos Un buen día Vamos a pasar ahora Con la información Que desde el municipio De Albania Nos presenta A nuestro corresponsal Julio César Payares Gracias compañero Buenos días La policía del municipio De Albania Recuperó una motocicleta Que figuraba como robada En el distrito de Río Hacha Esta motocicleta Había sido dejada Abandonada A la entrada De esta municipalidad La motocicleta Es una Suzuki De placa Z O58A De color azul Quien fue recuperada Por las autoridades De este municipio Por otro lado Hay que decir Que dos personas Fueron capturadas Luego de haber Hurtado cable De soldadura Y un generador De energía En zona rural De este municipio El procedimiento Se llevó a cabo Tras recibir Un aviso De un posible hurto En una finca Situada en el kilómetro 67 En la vía Que conecta El municipio De Albania Con el municipio De Maicao Los policías Se trasladaron Al lugar Para investigar El incidente Donde La víctima Proporcionó Detalles Sobre los presuntos Responsables Y los objetos Sustraídos 38 metros De cable Para soldar Y un generador De energía Con base En esta información Se inició La búsqueda De los individuos En las inmediaciones Logrando su ubicación En una zona Boscosa Cerca al lugar De los hechos Allí fueron capturadas Las dos personas Quienes fueron dejadas Ante las autoridades Competentes Y deberán responder Por los delitos De hurto Hay que decir También Que el hotel Guayaguajira Fue el sitio Escogido Para que se llevase A cabo La primera mesa De trabajo Con los actores Del sector turístico Del municipio De Albania En donde La Secretaría De Desarrollo Económico Y Social Y la organización Juy Al igual que La gerencia Del hotel Guayaguajira Provedores turísticos Y núcleos de gestión Turística De este municipio Dialogaron Y estableceron Estrategia Para empezar Las acciones Prioritarias Para que el turismo Responsable De Albania Sea una realidad Un turismo Responsable De la Albania Verde Multietnica De ríos Montañas Esto Sea un sueño Que se le puedan Convertir A muchos Emprendedores Turísticos Durante Estas reuniones Se identificaron Actores estratégicos Y se propuso Generar la alianza Entre el sector Público Privado Y la sociedad Civil Fueron varios Los compromisos Asumidos Por parte De la Secretaría De Desarrollo Económico Y Social Que en las Próximas semanas Estará organizando Un encuentro Con el núcleo De gestión Turística De Albania Para avanzar En las actividades Propuestas Por otro lado Tenemos que decir La preocupación Que tienen Muchos padres De familia Debido a los bloqueos Que están afectando La movilidad En el departamento De La Guajira Los padres De familias De la institución Educativa San Rafael Mostraron Su preocupación Ya que muchos Docentes Vienen del sur Y no han podido Llegar a dar clases A la institución Educativa San Rafael Por el bloqueo Que se registra A la altura Del sitio Conocido Como San Francisco En zona rural Del municipio De Barranca Los habitantes Le hacen un llamado A la Secretaría De Educación Departamental Solicitarle A los docentes Que vivan En el municipio De Albania Para que se acabe Esa idera Y esa avenidera Cada vez que hay un paro Los que tienen que pagar Los platos rotos Son los estudiantes Porque son devueltos De la institución Educativa Ya que no hay nadie En quien le brinde Sus clases Finalmente Tenemos que decir La preocupación Que tienen conductores Viajeros Contratistas De la multinacional Carbonífera Del Cerrejón Y los que a diario Circulan Por el tramo vial Que une a La Guajira Con el departamento Del Cesar Y esto debido A los continuos bloqueos Que se han convertido En un negocio Ya que a la altura Del sitio Conocido como San Francisco Se presenta un bloqueo Pero hay rutas alternas Que se han convertido En un negocio Para los residentes En el sector Más de 10 peajes Donde las personas Tienen que pagar Para poder llegar A su sitio De origen Le hacen un llamado Por el módulo César Payale Feliz día Vamos a esta hora Al municipio De San Juan Del Cesar Con Evelyn Fuentes Ortega Quien nos presenta La información Con la fuerza De la verdad Evelyn Buenos días Muy buenos días Dos mil millones De pesos Serán invertidos En un proyecto De impulso Al cultivo Del maíz En el municipio Ya existente Con los Infotet De Cienegue Magdalena Y San Andrés Isla Con esta tercera Alianza Unimagdalena Pretende continuar Creando sinergias Y articulaciones Para ayudar A estas instituciones Que hacen presencia En los territorios Y ofertar Programas profesionales Y posgrados De acuerdo Con las necesidades De cada región A raíz De las denuncias Hechas por algunos Miembros de la comunidad Por el evidente Deterioro Del remordado Parque de la Normal La administración Municipal De San Juan Del Cesar A través de la Secretaría De Planeación Y Valorización Hizo unos requerimientos Puntuales Al contratista De la obra Para que se hagan Las reparaciones Y sus sanaciones Que comprometen La calidad De los materiales Subministrados Con la presencia Del alcalde De San Juan Del Cesar Cubiterrique Camilo Urbina Fue instalado En la tarde de ayer Un puesto de mando Unificado Para afrontar Las posibles alteraciones Del orden público En el municipio Con respecto A la prestación De los servicios públicos Y otras manifestaciones En este puesto de mando Participan Todas las autoridades Civiles Policiales Y militares Que tienen Su círculo de acción En San Juan Del Cesar Desde San Juan Del Cesar Evelyn José Fuentes Ortega Muy buenos días Descubre el auténtico sabor Del asado al carbón Con la sazón De nuestro asadero Charles En la calle 14 Número 556 Antiguas instalaciones Del supermercado JC Estamos para ti Todos los días Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Domicilios Al 301-699-3176 En asadero Charles Los mejores precios Pollo completo 32 mil pesos Medio pollo 17 mil Un cuarto de pollo 9 mil barritas Te esperamos En asadero Charles Llegó a Villanueva Guajira Perfum Shop Premium Lo mejor en perfumes Fragancias y cosmética Perfumes con un 40 Más de concentración A base de aceites Americanos Árabes y franceses Fragancias a tu gusto Y precio Pregunta por nuestro catálogo Tenemos cremas Humectantes y perfumadas Ambientadores para hogar Y auto Splash Perfumes para damas Caballeros y niños Y lo mejor Perfumería nicho Estamos en el interior De supertiendas olímpica En Villanueva Y en redes sociales Nos consigues como Arroba Perfumeshop Doble guión bajo Perfumería En Instagram Y Perfumeshop Perfumería En Facebook Perfumeshop Oiga compa La cosecha de mango Este año Está buena Oye y si fuera mango solo No ha visto el guayaberío Y el nis Pero que hay en la abundancia Miércoles compa Que tal si hablamos Con los vecinos Para crear una cooperativa Y comercializamos La pulpa de la fruta Eso está bueno Convoquemos a los vecinos Hey Pedro Julio Toño Hey vamos Vamos para la plaza Por una cultura ambiental Sembremos árboles frutales Nos conviene a todos Campaña cívico social De la Corporación Regional De Emisoras Comunitarias De la Costa Atlántica Y nuestra emisora Vega Tecnología Servicios de reparación De computadoras Papelería Fotocopias Transcripción y escaneo Arriendo de sonido Y video Instalamos cámaras de seguridad Además tenemos Fotografías profesionales Para tus fiestas Y toda clase de eventos Estamos ubicados En la calle primera Carrera 17 En el barrio Villa del Prado Contactos y mayor información Al celular 318-898-0022 Vega Tecnología La sonrisa es la alegría del alma Por eso no dejes que se te escape la oportunidad de sonreír Somos expertos en Ortodoncia Prótesis Implantes Blanqueamiento Diseño de sonrisa Endodoncia Salud oral Profilaxis Y mucho más Visítanos en la carrera novena Número 1325 Barrio Centro En Villanueva O comunícate al 304-559-3438 Y con gusto te atenderemos Para que sigas sonriéndole a la vida Consultorio odontológico Del doctor Darío Martínez Ferreira Te esperamos Vamos ahora con la nota de hoy De Edinson De la OCI Vizcaíno Edinson Muy buen día Buen día Tengan todas y todos Amables oyentes Nos encontramos Precisamente En un evento Que se desarrolló En Chimirihuaco Aquí en el municipio De Villanueva Donde se habla De reconciliación De paz total Estuvo presente En este evento Los firmantes de paz Igualmente Organizaciones Que tienen que ver Con los derechos humanos Juntas de acciones comunales Y la prensa A través de la radio Comunitaria Ketty Díaz Es una de las Presentes En este evento Y que hace parte También pues De la reconciliación La paz Le damos los buenos días Buenos días ¿Cómo están todos y todas? Un gusto poder saludarlos Cuéntame ¿Cuál es la entidad En la cual tú representas Y a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y por qué nosotros Podemos conocer y saber Si tenemos espacio ahí? Bueno Son dos entidades Como tal Una es la Fundación La Subdignidad Que es una ONG De hace más de 16 años Que trabaja No solo con firmantes de paz Sino también con víctimas Del conflicto armado Llevamos también Procesos de protesta social Y de reclamaciones Ante el Estado Y pues es una ONG Conformada principalmente Por abogados También hay comunicadores sociales Psicólogos Un equipo de trabajo social También dispuesto A atender esas comunidades Que más lo necesitan Tenemos sede en Bogotá En Barranquilla Y en Fonseca Y bueno Es básicamente A partir de eso Que hemos conocido A los firmantes de paz Paralelamente Está la organización De OEI Que es el sistema Saad comparecientes Que es el sistema Pagado por la JEP Que nos permite A través de esa plataforma Ejercer la defensa De los comparecientes Ante la jurisdicción También hacemos ejercicios De inclusión de víctimas Ante la jurisdicción Especial para la paz Cuyo requisito Es que sean víctimas Directas de FAREP Bueno Te escuché Que estuviste En la mañana En el molino En la tarde Aquí en Villanueva Dices que es completamente Diferente De la situación ¿En qué? Bueno Nosotros estuvimos Esta mañana Acompañando a los firmantes De paz En una jornada De reconciliación Con las víctimas Del conflicto hermano En el molino En el molino Se observa pues Que las víctimas Tienen una actitud Un poco pasiva Que es bastante preocupante Pues porque la iniciativa Es que puedan activarse Puedan reclamar Sus derechos Puedan ejercer Esos derechos Que tienen Y que van mucho más allá De llenar un formulario Que van mucho más allá De una reparación De un mercado El ejercicio El ejercicio Que tiene el Estado Y la obligación Que tiene el Estado Es reparar De manera integral A las víctimas Y eso solo se hace Con la reconstrucción De lazos sociales Y con el trabajo Mancomunado En organizaciones Situación que En Villanueva No se observa así Porque en Villanueva Se ve que es una red Un tejido social Donde diferentes organizaciones Diferentes fundaciones Diferentes entidades Están trabajando En pro de las víctimas Lo cual es algo De admirar Algo de celebrar Personalmente Me voy con una sensación Muy gratificante De Villanueva Porque observo Que las víctimas Acá están representadas Están empoderadas Y están decididas A reclamar sus derechos A través de la herramienta Que sea necesaria Y pues eso es lo que Es la obligación Del Estado Y el llamado De nosotros como ciudadanos Y es hacer valer Nuestros derechos Para finalizar ¿Merece Villanueva Ser municipio PD? Totalmente Villanueva Es uno de los municipios Que tenemos nosotros Como firmantes de paz O como defensa Y firmantes de paz Priorizados Porque en esta zona Operó bastante Fuertemente El Frente 59 Pero igualmente También tuvimos presencia Acá del ELN Tuvimos presencia De PL Tuvimos presencia De paramilitarismo De diferentes actores Del paramilitarismo Según lo que hemos Podido reconstruir A partir del análisis Del contexto Villanueva tuvo lugar A diferentes enfrentamientos Diferentes bombardeos Ya sea directa O indirectamente Hubo afectación En las comunidades indígenas Que habitan Los alrededores de Villanueva Entonces todo eso Hace considerar Que Villanueva Es un municipio Que merece Atención estatal Y esa es la intención De los proyectos PD Y los municipios PD Que esos municipios Reciban mayor atención Reciban mayor seguimiento Y bueno Nuestro compromiso Como defensa De los comparecientes Y de los firmantes Es mientras no sea Municipio PD Que nosotros Nos comprometamos A tratar de estar Viniendo Villanueva Frecuentemente A tener a Villanueva Siempre en el ojo Por su periodista Incluir a esta población Fronteriza de Maicao Atender a esta población De las condiciones ¿Qué es lo que Lo que tanto Del consumo Y hablemos de los habitantes En acción de los habitantes En acción de Mendicidad Bueno De los habitantes De este predio De donde corresponde De donde debe ser Queremos hacer Un mercado público Un mercado ganadero De ovino caprino Ya hemos hecho Varias jornadas Con los miembros De la cooperativa Hacemos limpiezas Y también Tenemos El acompañamiento Y la colaboración Con el ICA Con los señores del ICA Que están muy atentos Con nosotros Nos están Ayudando y apoyando En todo lo que Nosotros necesitamos Allá Para rehabilitar Para rehabilitar El mercado ganadero Que es lo que Hasta el momento Tenemos Para hacer El proyecto Más adelante Sobre el sacrificio De animales Son unos procesos Legales que tenemos Que hacer Pero El proyecto Es que El matadero Sea directamente Allá Y aquí solamente Sea venta de ganado Venta de comida Vino caprino Venta de Lo que son Artesanías Y restaurante Muchas gracias Muy amable A ustedes Esta nota La hacemos llegar A usted Gracias a Sentir patrocinio De vendo Permuto Mejoras En el barrio 11 de junio Villanueva Guajira En la calle 15A Entre carreras 16 y 17 Donde funciona El taller El gallo Conten dos piezas Con baño Luz Agua y gas Mide 14 metros De ancho Y 35 metros De largo Totalmente tapeada Mayor información Comunicarte por whatsapp Al 301337 3245 Y también Gracias al patrocinio De Glamour By Gladiusca Chávez Todo lo relacionado Con la belleza En manicure Semipermanentes Y acrílicas Mechas Hidratación Blower Cejas Semipermanentes Y depilaciones Todos los precios A tu comodidad Somos profesionales Aparta tu cita Al 301-190-5633 Ubícanos en la calle 15 Entre carrera 13 y 14 Y recuerda Que cuatro chicas Te esperan Para tener el gusto De atenderte Información Suministrada por José Alberto Díaz Córdoba A través de la emisora Frontal Estéreo Desde Maicaula Guajira Colombia Continúen ustedes Compañeros y amigos En Estudios Centrales Con más información Muy buenos días Para todos 180 segundos De noticias Con Wilman Corcho En la guerra de Ucrania Los Estados Unidos Y Europa Prolongan la guerra Sabiendo que Ucrania Fue derrotada El temor De sanciones Internacionales Por el bloqueo Económico Y la falta De legitimidad De las acciones Mélicas Tienen a los aliados En una guerra Interminable Y en una Encrucijada Sin fin En la franja De Gaza Besalel Smotrich E Itamar Ben Gavir Ministros de Netanyahu Le presionaron Para que abandone La idea De entrar a Rafat Y continuar la guerra El premier Israelí Les respondió Con rudeza Y les dijo Que disolvería El gobierno En Estados Unidos Mientras Trump Se prepara Para enfrentar El primero De los cuatro Juicios penales En su contra Republicanos De corte radical Dialogan Con el presidente Biden Y ponen distancia Del magnate En la última encuesta Biden aventaja Trump en cuatro puntos Y sigue creciendo En México La canciller Alicia Barcena Solicitó De manera formal A los países De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños Celac Que acompañe La denuncia Ante la corte Internacional De justicia Por el asalto A la embajada De México En Quito Habrá drásticas Sanciones Para Ecuador En Venezuela El presidente Maduro Recibe a su homólogo Colombiano Gustavo Petro El diálogo Se centró En los acuerdos Bilaterales Sobre gas Petróleo Y comercio También revisaron El proyecto De ley De la eutanasia En Uruguay En Perú Wilfredo Corima Gobernador Regional De Ayacucho Se presentará Ante la comisión De fiscalización Del congreso De la república Para responder Por el préstamo De los relojes Rolex A la presidenta De la república Dinamo Luarte En Argentina El gobierno Milei Echa marcha Atrás Y convoca A los sindicales El ministro Del interior Guillermo Francos Es el encargado De coordinar El encuentro En la Casa Rosada Los temas son La reforma laboral Y la no homologación De las paritarias En Ecuador Alejandro Dávalos Vice canciller Ante la organización De estados americanos Aseguró Que el gobierno De Novoa Reiteró En repetidas ocasiones A México Que no era lícito Dar asilo Al ex vicepresidente Ecuatoriano Jorge Glass En Bolivia Enrique Uriquiti El diputado De comunidad Ciudadana Dijo que Las acusaciones De Rocío Molina Asesora Del ministerio De hidrocarburos Sobre las cifras Infladas De Carlos Mesa Es una cortina De humo Ante el temor Del gobierno A decir la verdad Y actuar Con transparencia En este tema En Colombia En Colombia Luego de los intentos Fallidos De la fiscalía De archivar El caso Del expresidente Álvaro Uribe Vélez No le tocó De otra Al fiscal Delegado Ante la corte Suprema De justicia Gilberto Iván Villarreal Radicar La acusación Formal Contra El ex Mandatario Por los delitos De fraude Procesal Y manipulación De testigos El caso Que señala Uribe Lo han tildado Jocosamente Un gargajo Para arriba Pues el ex Mandatario Intentó escupir Al senador Iván Cepeda Y la saliva Le cayó En su rostro Peor aún La cadena De eventos Que vienen Tras estos Delitos De ser hallado Culpable Asentarían Indicios De su participación Activa Con grupos Narcotraficantes Contrabandistas Y paramilitares Artesanías Pepe Y Liliana Cataño Tenemos nuevo Surtido En mochilas Decoradas Bolsos Decorados Mochilas Guayú En colores Y diseñadas Mochilas Aruacas Chinchorros Guayreñas Para hombre Mujer Y niño Sombrero Guayú Sombrero Vuelteado Caja Guayaracas Monederos Sobres Batas Mantas Y artesanías En madera Estamos en la calle 14 Número 12 A 20 17 Barrio Padilla Comunícate con nosotros Al 305 90 0039 Artesanías Pepe Y Liliana Cataño Te esperan La Alcaldía Municipal De Villanueva La Guajira Te invita a ponerte Al día Con tu impuesto Predial unificado Pague a tiempo Y reciba descuentos 20% menos Si pagas Entre el primero De marzo Al 30 De abril Y 15% menos Si pagas Del 2 de mayo Hasta el 28 De junio De 2024 Recuerda Gracias al recaudo De los impuestos Es posible ejecutar Proyectos En beneficio De la comunidad Buscando mejorar La calidad de vida De los habitantes De Villanueva Señor contribuyente Acérquese a la Secretaría De Hacienda Municipal Por su liquidación Universidad de La Guajira Sede Villanueva 30 años Construyendo región Universidad de La Guajira Te sientes solo Estás deprimido Tienes necesidades espirituales Estás enfermo Y no ves solución En tu vida Te sientes atrapado Oprimido Con angustia Ahogado En tus problemas Acude a Jesucristo Acude a la iglesia Getsemaní En el barrio Pompilio Baza Salida a Reunión Los domingos 8 de la mañana Centro Cristiano Getsemaní En el barrio La Floresta Frente a la casa Del abuelo Reunión Los sábados A las 5 de la tarde Necesitadas consejería espiritual Llama al 316-187-0662 Los parques de Villanueva Merecen tu atención Ahora Es momento De que sepas Que a ti Te pertenecen Trátalos Como si estuvieras En tu propia casa Participa En las campañas De limpieza Que adelanta La alcaldía Municipal Porque los parques De este municipio Son tu responsabilidad Únete a la campaña De limpieza De los parques De Villanueva Invita Viva FM Por una Villanueva limpia En la temporada escolar Tu mejor opción Es impresión Y copias Color Precios rebajados Escáner Impresiones Transcripciones Mixelania Resma Elaboración de hojas de vida Transcripciones Certificados Declaraciones de renta Estados financieros Asesorías contables Estamos ubicados En la carrera 11 Número 11 30 Centro Celular 316 259 3664 Te esperamos Supergiros Supergiros te trae Super Semana Santa Haz parte del plan de beneficios Supergiros O adquiere nuestros productos y servicios Iguales o superiores a dos mil pesos Y participa Por ventiladores Asadores Bicicletas Cabas Canastas de cerveza Parlantes Y bonos de mercado Deposita las tirillas con tus datos personales En los buzones ubicados en nuestros puntos de venta Sorteos 27 de marzo 15 Y 30 de abril ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Promoción válida Del primero de marzo Al 29 de abril de 2024 La Guajira Es territorio Supergiro En Viva FM Queremos estar más cerca de ti Y por eso Ponemos a tu disposición Nuestras tarifas en la radio Además Puedes optar nuestros variados paquetes O patrocinio de secciones Contáctanos En la mañana 6.52 minutos Estamos presentándoles la información Con la fuerza de la verdad Las inscripciones para ser parte De la Universidad de la Guajira Sede Villanueva Están abiertas Hasta este 30 de abril Puedes aspirar A los programas De administración de empresas Trabajo social Y el tecnológico En gestión de comercio internacional La familia La familia Uniguajira espera por ti Mayor información en www.uniguajira.edu.co Amigos oyentes A esta hora Hacemos un repaso Por la información De la región De los departamentos De la Guajira Y Cesar Que viene incluida En el día de hoy En el diario del norte Diario El Pilón Y el país Vallenato Nuevo asesinato En Valledupar Un nuevo asesinato Se registró En Valledupar Lo cual aumenta Las cifras De este flagelo En el municipio El reciente caso Sucedió en el barrio La Nevada Donde en plena vía pública Fue ultimado De seis disparos José Manuel Pérez Jiménez Este hombre Se encontraba En la calle 5B Con 41 Hasta donde llegaron Sujetos en una motocicleta Y el parrillero Le disparó En el momento Pérez Jiménez Quedó gravemente herido Y entre la comunidad Lo llevaron En una moto Hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza C de La Nevada Donde confirmaron Su muerte Al lugar de los hechos Hicieron presencia Funcionarios De la Cijín Para iniciar Las labores De investigación De manera preliminar Al parecer El móvil Es un ajuste De cuentas El vehículo Regresaba De la ciudad De Barranquilla Dos muertos Deja accidente De tránsito De una ambulancia En la vía La Flores Mingueo La primera víctima Mortal fue identificada Como Víctor Manuel Mejía Natural de Villanueva Auxiliar de enfermería Quien murió En el lugar De los hechos Mientras que Fernando Fernández Carrillo Médico de profesión Y hermano Del dirigente Político Antenor Durán Carrillo Falleció En un centro Asistencial En la ciudad De Río Hacha En este siniestro Vial También resultó Herido José Iguarán Conocido Como Batita Quien iba Conduciendo La ambulancia Cuando regresaban De la ciudad De Barranquilla Luego de hacer El traslado De un paciente Que fue remitido A la capital Del Atlántico El siniestro Vial Se registró A la altura Del kilómetro 45 De la troncal Del Caribe Entre los corregimientos De Mingueo Y La Flores Del municipio De Dibuya En donde la ambulancia Por razones Aún sin determinar Se salió De la vía Según se pudo conocer La primera persona Fallecida Iba en el puesto De copiloto La ambulancia Pertenece a Urmedica Empresa especializada En este tipo De transporte Que tiene sede En la ciudad De Río Hacha Pero en esta ocasión El vehículo Se desplazaba Hacia la capital Guajira La vía Estuvo bloqueada Por unas horas Luego de que llegaron Las autoridades Competentes Para proceder Con el levantamiento Del cadáver E iniciar Las investigaciones Que permitan Establecer Las causas De este trágico Accidente Salió a cazar Y resultó herido En la clínica Alta a complejidad De la ciudad De Valledupar Permanece un ciudadano Bajo atención médica Luego de resultar Herido Con un arma de fuego De manera accidental La víctima Fue identificada Como Rafael Osuma Palencia Quien sufrió la lesión En el lado izquierdo Del dorso Cuando se encontraba Realizando labores De cacería De fauna silvestre En horas de la noche En zona boscosa Del corregimiento Azúcar Buena De la ciudad De Valledupar De acuerdo Con los familiares De Osuma Palencia Al presentarse El incidente Se devolvió A la vivienda En busca de ayuda Por lo que De inmediato Fue trasladado A la clínica Donde se encuentra En condiciones Estables De salud El hecho El hecho Ocurrió En la vía Que conecta El municipio Con el pájaro Hombres armados Secuestran Al concejal Del municipio De Manaure Juan Martínez Tres sujetos Fuertemente armados Secuestraron Al concejal Del municipio De Manaure Juan Ricardo Martínez Alvarado Cuando se movilizaba En su vehículo Junto a su escolta Por la zona rural El suceso Se registró La tarde De ayer martes En un sector Conocido Como Tahuaya En la vía Que va Del municipio De Manaure Hacia el corregimiento Del pájaro Cuando según La versión De testigos Los sujetos Salieron a la vía E intimidaron A los dos Que se movilizaban En una camioneta Campero El hecho Ya está En pleno Conocimiento De las autoridades Polisivas Y militares Pero hasta el momento No han hecho Ningún pronunciamiento Sobre este grave caso Que tiene En gran consternación A los familiares Del concejal Salud Reporta 456 Infectados Y tres muertes Por dengue En Valledupar Debido al aumento De casos Registrados Por dengue Impulsado Por el comportamiento Cíclico Del mosquito Vector Y las condiciones Climáticas Derivadas Por el fenómeno De la niña En la capital Cesarense La Secretaría Local de Salud Hizo un llamado A la población Vallenata Para tomar medidas Preventivas Y de autocuidado Que contrarresten La propagación De esa enfermedad Durante el transcurso De este año Específicamente Hasta la semana Epidemiológica 13 Con corte Al 4 de abril El sistema De vigilancia Epidemiológica Si vigila Ha registrado Un total De 456 Casos de dengue De los cuales 190 son Sin signos De alarma 262 Con signos De alarma Un caso De dengue Grave Y tres Con mortalidad Probable Frente a esto Se georreferenciaron Los datos Notificados En el Si vigila Encontrando Que 60% De los casos Que se presentaron Han sido detectados En la comuna 5 De la ciudad De Valledupar Mininterior Realizará mesa Interinstitucional Para jornadas De actualización De autocensos El ministerio Del interior Realizará Hoy miércoles Una mesa Interinstitucional Para la socialización De la implementación De estrategia De asistencia técnica Para cargue Actualización De autocensos Y fortalecimiento Del gobierno Propio De los pueblos Indígenas En el departamento De la Guajira Esta mesa Se llevará a cabo En las instalaciones De la gobernación De la Guajira Y será liderada Por la dirección Nacional De asuntos Indígenas RUM Y minorías Del ministerio Del interior Como parte De los procesos Que se vienen Adelantando En coordinación Con los entes Territoriales Gobierno Departamental Y las alcaldías De la Guajira Con el fin De dar inicio A las jornadas Que se adelantarán En los próximos días El ministerio Del interior Denominó Esta mesa Como socialización De implementación De estrategia De cargue De autocensos Asistencia técnica A comunidades Indígenas Y fortalecimiento De gobierno Propio Que contará Con la presencia De funcionarios De esta cartera Del gobierno Nacional Y de fin De ter Con el fin De dar cumplimiento A las sentencias Emitidas Por la corte Constitucional Para las garantías De derecho De la comunidad Aguayú Nuevos pabellones Y grandes artistas Tendrá Expo Festival 2024 Una importante Nómina de artistas Entre ellos Ivo Díaz Jorge Antonio Añate Y el regreso musical Del Rey Vallenato Juan David El Pollito Herrera Serán los encargados De alegrar a propios Y turistas El primer día De Expo Festival Este próximo 30 de abril Así lo confirmó La coordinadora De este evento De la Cámara de Comercio De Valledupar Ladies Vergara Turizo Quien agregó Que los actos Protocolarios Serán presididos Por el presidente Ejecutivo De la Cámara de Comercio José Luis Urón Y participarán Autoridades Invitados especiales Emprendedores Y visitantes A las 10 y 30 De la mañana Del 30 de abril En el centro comercial Unicentro Este año En Expo Festival El visitante Sin duda Tendrá una experiencia Rica para sus sentidos Al disfrutar A través de Pantallas LED Y sonido inteligente Material audiovisual De grandes atractivos Como la Sierra Nevada De Santa Marta De municipios Como Manaure Chimichagua Becerril San Diego Y Pueblo Bello En el Cesar Entre otros La droga Está valuada En 29 millones De dólares Más de una tonelada De cocaína Fue hallada En una caleta Subterránea En zona rural De Uribia Un total De 1146 kilos De cocaína Fueron hallados Escondidos En una caleta Subterránea En una vivienda Ubicada En una ranchería Y además Se incautaron Seis fusiles Y otros materiales De guerra Que también Se encontraban Ocultos Según lo dio A conocer El ministro De defensa Iván Velásquez Por medio De una fuente Se pudo conocer Que este hallazgo Se produjo En una ranchería De la zona rural Del municipio De Uribia En donde Un grupo Especializado Del ejército Nacional Con el apoyo De la dirección De investigación Criminal De la policía Nacional Y la fiscalía General De la nación Se logró Llegar al sitio Donde estaba Oculta la droga El ministro De defensa Señaló Que la droga Incautada Está valuada En 29 millones De dólares Lo que constituye Un duro golpe Contra las bandas Criminales Dedicadas al Narcotráfico Y que operan En el departamento De la Guajira De donde sería Sacada Por el mar Caribe Hacia otros países Asimismo El presidente De la república Gustavo Petro A través de su cuenta De la red social X Se refirió A esta incautación Señalando Otra tonelada De cocaína Cae Esta vez En la Guajira Como parte De las acciones De las autoridades En la lucha Contra la criminalidad Hasta el momento No se conocen Mayores detalles De este golpe Contra las bandas Criminales Dedicadas al Narcotráfico Sin embargo Se estableció Que esta incautación Se efectuó En la zona Del Cerro De la Teta En límites Con Venezuela Incendio En relleno Sanitario De Valledupar Mala operación O efecto De la sequía Desde el pasado Viernes En la tarde Está activo El incendio En el relleno Sanitario Los Corazones En Valledupar Situación Que generó La instalación De un comité De gestión Del riesgo Por parte De la alcaldía El pasado domingo El secretario De gobierno De Valledupar Jorge Pérez Aseveró Que las llamas Están controladas Gracias a las acciones De diversas entidades Y que están tomando Las medidas Para que los habitantes De la parte norte De la ciudad Y los corregimientos Aledaños No sigan siendo Afectados por el humo De acuerdo Con Alex Petit Comandante Del cuerpo De bomberos Voluntarios De Valledupar Este tipo De evento Ha sucedido Anteriormente En este relleno Sanitario Por factores Como las condiciones Climáticas Y los tipos De residuos Que llegan Informaciones De la región A esta hora En la fuerza De la verdad De Viva FM MSP Domicilios Cuatro años A tu lado Y seguimos Brindándote Nuestro servicio Puerta a puerta Recogemos Y te vamos A donde estés Pago de servicio Consignaciones Reclamos De medicamentos Restaurantes Comidas rápidas Droguería Supermercado Ferretería Y todo lo que requieras Llámanos a nuestras líneas 312-726-1721 O al 315-526-7963 Servimos No competimos La Alcaldía Municipal De Villanueva La Guajira Te invita A ponerte al día Con tu impuesto Predial unificado Pague a tiempo Y reciba descuentos 20% menos Si pagas Si pagas Entre el 1 de marzo Al 30 de abril Y 15% menos Si pagas Del 2 de mayo Hasta el 28 de junio De 2024 Recuerda Gracias al recaudo De los impuestos Es posible Ejecutar proyectos En beneficio De la comunidad Buscando mejorar La calidad de vida De los habitantes De Villanueva Señor contribuyente Acérquese a la Secretaría De Hacienda Municipal Por su liquidación Llegó a Villanueva Guajira Perfum Shop Premium Lo mejor en perfumes Fragancias y cosmética Perfumes con un 40 Más de concentración A base de aceites Americanos Árabes y franceses Fragancias a tu gusto Y precio Pregunta por nuestro catálogo Tenemos cremas humectantes Y perfumadas Ambientadores para hogar Y auto Splash Perfumes para damas Caballeros y niños Y lo mejor Perfumería nicho Estamos en el interior De supertiendas olímpica En Villanueva Y en redes sociales Nos consigues como Arroba Perfum Shop Doble guión bajo Perfumería en Instagram Y Perfum Shop Perfumería en Facebook Perfum Shop Desde Barrancas Estas son las informaciones En nuestra alianza noticiosa Desde Fiesta Estéreo Con Reinaldo Gámez Bolívar Reinaldo adelante Estas son las noticias Para nuestra alianza informativa Desde Barrancas Continúan hoy en Barrancas Los plantones Frente a la Alcaldía Municipal Programados en el barco Del paro De 72 horas Que se realiza A nivel nacional Por parte Del magisterio Y los trabajadores Del país El magisterio Y los trabajadores Exigen La aprobación De las reformas sociales Que el gobierno nacional Puso a consideración Del congreso El cumplimiento De los acuerdos Del gobierno Confecode Y la convocatoria Para el concurso De ascenso Y reubicación De docentes De conformidad Con el decreto 1278 Los plantones Seguirán Hasta mañana Jueves 11 de abril Asimismo Continúan los bloqueos De la vía nacional Por parte De uno de los sectores Que se disputan El poder En el resguardo indígena De San Francisco Ayer El alcalde Vicente Bernardinelli Carrillo Intentó mediar A fin de que los sectores Llegaran A un acuerdo Que les permita Trabajar Unidos por el resguardo Pero no fue posible Lograrlo El sector Que lidera el paro Pide la presencia De funcionarios Del ministerio Del interior Y solicita Que las autoridades Administrativas Y policivas Del municipio No intervengan En la situación Porque dicen Que eso es algo Que debe resolver La comunidad Internamente Se ha informado Que hoy No solamente Bloquerán La vía Nacional Sino También Las vías Terciarias Saíno Ato Nuevo Y Barrancón La Mina Para impedir Que los vehículos Que vayan Del sur O vengan Del norte Del departamento Puedan pasar Estos bloqueos Permanentes Están perjudicando A quienes Se tienen que Movilizar Por esta vía Lo cual Está generando Un malestar General En los municipios De La Guajira Y el Cesar Especialmente Por los traumatismos Causados A distintos niveles Las noticias Desde Barrancas Con Reinaldo Gámez Bolívar Pasamos ahora Con las noticias Que desde el municipio De Maicao Nos presenta José Alberto Díaz Córdoba José Alberto Adelante Con la información Muy buenos días Estas son informaciones Desde el municipio De Maicao Atención Que en esta ciudad Se realizó La actividad Que se había anunciado Y programado Por parte del SENA Y la Secretaría De Desarrollo Económico Participaron 236 emprendedores Quienes acudieron A la convocatoria Formulada por la Alcaldía de Maicao Y el Fondo Emprender Del Servicio Nacional Del Servicio Nacional De Aprendizaje SENA Dicho fondo Contará Con un monto Superior a 1300 millones De pesos De los cuales Cada proyecto Debe incluir 100 millones De pesos Es decir 13 emprendedores Se beneficiarían Esta cifra Sale De los 1000 millones De pesos Que aporta El Fondo Emprender Y 350 millones Que aporta La administración Municipal Que preside Miguel Felipe Aragón A través de la Secretaría De Desarrollo Económico Cuyo titular Es Edwin Solano García Según manifestó Edwin Solano Este apoyo A emprendedores Generaría 100 nuevos Empleos directos Y 250 Empleos Indirectos Para un total De 350 Familias Favorecidas De otro lado Tenemos que decir Que el día de hoy Y el día viernes La empresa Aguas de la península Estará realizando Lavado Y desinfección De tanques De almacenamiento De agua potable Acá en el municipio De Maicao Los dos puntos En donde se almacena El agua Para ser distribuida Tanto por tubería Como a los carros Tanques El día de hoy Miércoles Desde las 7 de la mañana Es decir En contados instantes Desde la alberca San José Se realizará El mantenimiento Esa es la que queda En la salida Acarraipía Limpieza Desinfección Y mantenimiento Que durará Hasta las 5 de la tarde El día viernes Se realizará La misma actividad En la planta De tratamiento De agua potable El Jordán Es decir Allá en la bocatoma Durante todo el día Esto puede originar Algunos traumatismos A los barrios Que le correspondía Recibir el agua El día de hoy Y el día viernes Esta Información entregada Por la administración Municipal Indica pues que Perdón Por la empresa Aguas de la península Indica pues que Se hacen unos trabajos Pendientes De Mejorar La entrega Del agua potable A los ciudadanos De otro lado Y ya para terminar Digamos que Siguiendo con la administración O volviendo A la administración Municipal Realizó Una jornada De atención A la población Habitante de calle Y hacer Del mercadito Guajiro Una jornada Pues para Adecuarlo Limpiarlo Ponerlo De mejor manera Dice La administración Municipal Que el objetivo Es hacer Del mercadito Un sitio Que llene De orgullo A la población Maicaera Esta actividad Se realizó El día de ayer Y los beneficiarios De esta actividad Recibieron Además de la orientación Psicosocial Algunos kits De aseo Así como El acompañamiento En salud Atención nutricional Peluquería Manicure Pedicure Y entrega De medicamentos Al final Se terminó Con una Rumba Terapia Esto Pues con el objeto De devolverle A estos habitantes De calle En el sector Del mercadito La dignidad Y el autoestima David Palma Quien es funcionario De la Secretaría De Gobierno Y coordinó La actividad Indicó Que Abre comillas Estas ofertas Buscan promover Procesos de mejora En la vida De estas personas Que han convivido En medio De situaciones Conexas Que aumentan Su grado De vulnerabilidad Como la Violencia El consumo De sustancias Psicoactivas Y el Microtráfico Esta actividad Se desarrolló No solo por parte De la administración Municipal Sino En coordinación Con la cooperativa De Vendedores O encargados Del sacrificio De ovino caprino Caprihuayú Así como La policía nacional La fundación America Humanity Y Save The Children Que se vincularon A esta actividad Esta jornada Pues busca Como ya se dijo Devolverle la dignidad A los habitantes De calle En ese sector Desde el municipio De Maicado Informaciones servidas Por José Luis de la Voz Noticias nacionales Encender a noticias Muy buenos días La producción De energía renovable A partir de desechos De aves Está ganando terreno En el Reino Unido Algunas empresas Han estado Utilizando toneladas De estiércol De aves De corral Para generar Electricidad Por ejemplo Una compañía Genera alrededor De 750 mil Megavatios Por año En todos sus sitios Suficientes Para abastecer A aproximadamente A 250 mil Hogares anualmente Esta iniciativa No solo proporciona Una fuente De energía Sostenible Sino que también Ayuda A reducir Las emisiones De carbono Estas Algunas ventajas De la utilización De estiércol De aves De corral Los residuos Del proceso Se convierten En fertilizantes Ricos en fósforo Y potasio Que se devuelven A los agricultores El uso El uso En campos Agrícolas Del fertilizante Orgánico Puede mejorar La calidad Del suelo Y aumentar La productividad De los cultivos Al utilizar Estiércol De aves De corral Como fuente De energía O fertilizante Se reduce La cantidad De desechos Que de otra manera Podrían contribuir A la contaminación Ambiental Mientras que Entre las desventajas Están la dispersión Del estiércol En tierras Agrícolas Y puede provocar La contaminación De las vías Fluviales Y de los ríos El exceso De nitrógeno Y fósforo En el agua Pueden provocar Eutrofización Un fenómeno Que agota El oxígeno En el agua Y mata La vida acuática Y finalmente El estiércol De aves De corral Puede contener Patógenos Como bacterias Virus Y parásitos Que representan Riesgos Para la salud Humana Y animal Para las emisoras De sendera noticias Juan Carlos Arenas Feliz día Tu emisora local Es más que música Y noticias Es la red Que une a nuestra comunidad Enciende tu radio Sintoniza Y conecta Con tu vecino radial Los hechos Más importantes De las últimas 24 horas En Colombia Están aquí En Viva FM Bueno Junior Vamos con una noticia De último momento En este instante A través de Twitter En un space Son espacios En los que pueden intervenir Incluso varias personas Se está pronunciando El expresidente Álvaro Uribe Vélez Sobre su imputación Aquí lo tenemos En Viva FM La nota De último momento Y entre la indagatoria Y la medida De privación De la libertad Hubo otros Diez meses Consideraron Que yo soy Un peligro Para la sociedad Pero me tuvieron En libertad Todo ese tiempo Los magistrados Barceló y Hernández En clara violación A los principios Éticos De la justicia Siendo el primero Presidente De la corte Agitaron ampliamente El caso Contra mi persona En medios De comunicación El magistrado Barceló Se atrevió A llamar A un programa Radiado A decir A quienes Allí intervenían Que yo había Renunciado Al senado Para evadir La corte Porque ellos Me tenían Agarrado Los magistrados Barceló Y Hernández Bueno Vamos enseguida Con Álvaro Uribe El caso Contra mi persona El magistrado Castro Caballero Al terminar Su periodo En la corte Asumía El poder De unas personas Que me conocen Estas personas Le dijeron Que tenían Buen concepto Mío Que porque Este proceso Contra mi Con ligereza Contestó Que porque Yo tenía Varios teléfonos No tengo No he tenido Sino uno Los tres magistrados Que adelantaron El proceso Contra mi Participaron En la elección De los magistrados Que me pusieron Preso Hoy El magistrado Barceló El ex magistrado Barceló Ante los mismos Magistrados Que contribuyó A elegir Los que me pusieron Preso Según informes De medios De comunicación Defiende Políticos El ejercicio Profesional Del doctor Barceló Como abogado Litilgante Es buscar Ante los magistrados Que ayudó A elegir La condena De políticos Como mi persona Y la absolución De otro En el medio De abogados Y la justicia Se conoce La animal Versión Del magistrado Luis Hernández Contra mi persona El magistrado Hernández Acaba de terminar Su periodo En la corte Y fue promotor De la elección De la nueva fiscal Que se eligió También Con el voto Del magistrado Hernández Además El nuevo fiscal Coordinador De fiscales Ante la corte Actuaba Como magistrado Auxiliar Del magistrado Luis Hernández La nueva Fiscal General De la nación Además Ha trabajado Muy cercana Al ministro De defensa Fue su segunda En la misión De Guatemala Que yo critiqué Bastante No obstante Mi prudencia Que ha llegado Hasta el punto De no mencionar Al ministro De defensa En este tiempo Del gobierno Petro Para nadie Es un secreto La animadversión Del señor ministro Contra mi familia Y para conmigo Además De las causales Taxativas De impedimentos También hay causales Eticas En las circunstancias Políticas De Colombia El magistrado Ponente De mi encarcelamiento César Reyes Trabajó Con el gobierno Santos En el proceso De La Habana Del cual Yo fui Uno de los más Visibles Opositores El día De la indagatoria Se jactaba Haciendo Oestas A la corte Incluso Fotógrafos A la sala Donde sucedía La diligencia El magistrado César Reyes Fue compañero De trabajo De la esposa De mi acusador El senador Cepeda El magistrado César Reyes Fue muy activo Para aceptar La recusación Contra una magistrada Que había sido Integrante Del ejército Pero nunca Tuvo la decencia De revelar Sus impedimentos Políticos Que claramente Son Impedimentos Éticos Mi único Afán Fue buscar La Clicitar Los informes Que me llegaban De manipulaciones De políticos Para afectar Mi reputación El famoso Testigo Monsalvo Esto preso Y condenado Por la justicia Secuestro Y otros delitos Durante el gobierno Que presidí Yo la declaración Al senador Cepeda En contra De mi hermano Y de mi persona 14 años Después de haber Terminado Mi periodo Como gobernador De Antioquia En otro proceso Dijo que no me conocía Y además Nada Declaró en mi contra Otro testigo Alberto Guerrero Alias Pequintá Puesto preso Y condenado Por la justicia Durante el gobierno Que presidí También le declaró Al senador Cepeda El preso Ante la fiscalía Que lo que sabía De mi era Por rumores Que había escuchado Es evidente La amistad Del senador Cepeda Con el testigo Monsalvo Por lo menos Están en evidencia Siete reuniones Entre ambos Además Está aprobado Y no refutado Que el senador Cepeda Intervino Para que Al testigo Monsalvo No lo trasladara A la cárcel De Valledupar Prueba De que nunca Tuve interés En buscar Al testigo Monsalvo Es que Entre 2011 Cuando le dio Esa declaración Al senador Cepeda Y 2018 Nadie Lo buscó En mi nombre Cuando en 2018 Fue informado De que ese testigo Se quejaba De haber mentido Contra mi hermano Y contra mí Pedí al abogado Cadena Que verificara esto Como lo he dicho A lo largo De estos años En contra de mi reputación Pero interceptaron Ya tarde Aceptaron el error Y me desconectaron Es clara La premeditación Para interceptar Mi teléfono Como lo acredita Que después de que El operador Dijo que aparecía La voz mía Y no la De la persona Cuya interceptación Ordenaron La corte Ordenó que Continuara Esto es premeditación Unas interceptaciones Ilegales A mi teléfono No han tenido Ningún efecto Frente a los magistrados Que las ordenaron Y mantuvieron Todas las pruebas Que se recaudaron Se enviaban A la corte Sin modificaciones Y sin ediciones Incluso para que no hubiera Modificaciones Se mandaban Las que estaban En manuscrito Sin embargo La corte Presumió Que eso Se le mandaba Para inducir La engaño Siempre pedí La verdad Nunca pedí Me entiende Callar El pedido De verdad Que ahora Reiteradamente En las intervenciones En las comunicaciones Ilegalmente Interceptadas Llegó a la corte Presumir Que eso era Una apariencia De mi parte Una simulación Este juicio Lo adelantan Por presunciones Por Algunos problemas De sonido Hay aliscair Sí, claro Inmediatamente Estaremos Entregando Detalles De este Pronunciamiento Está haciendo Un recuento La historia De lo que ha sido Todo este proceso En el que dice Incluso Que hay Premeditación Sobre este proceso Del expresidente Álvaro Uribe Vélez Estamos presentándoles La información Del día En la fuerza De la verdad Bueno, Junior Hay un trabajo Que viene realizando El gobierno nacional Relacionado Con el tema De la minería En cañaverales Sí, señor Y ellos han sacado Un video Advirtiendo Que podría pasar En caso Que se apruebe El trabajo Minero De la empresa BBC 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 Miremos Miremos Y escuchemos Este mensaje Que están enviando Toda la ciudadanía De los corregimientos De San Juan Especialmente En cañaverales Donde se encuentra El manantial Cañaverales En ese Importante video Aparecen Los campesinos Que dicen Hay acuíferos Que alimentan El manantial De cañaverales Miremos Y escuchemos Este importante Trabajo Que se está haciendo Desde las organizaciones Campesinas De cañaverales En contra de la minería Allí Donde se pretende Hacer Cerca al manantial Cultivan Más de 500 hectáreas De yuca Que se distribuyen En gran parte De la costa También se produce Plátano Leche Se hacen quesos Se venden Se venden Animales Novillos gordos Si esa minería Llega aquí Toda esa productividad Se acaba Aquí justamente Donde estamos Parados Es donde pretenden Hacer los botaderos De su mina Sería lo peor Que nos podía pasar Cuando nosotros Nos hablaron Una vez Que para acá Venía una mina O iban a explotar Una mina de carbón Ahí en Esmeralda Ya comenzó La deba Que está nosotros Ya pensamos Que ya la vida No iba a ser igual Y desde el 2008 Hasta para acá Hemos tenido Una lucha Pero inmensa Con las multinacionales Que nos pretende Vender un proyecto minero Y que de pequeña escala Minería A cielo abierto Nos quieren endulzar Con eso Y nos minimizan La magnitud Del proyecto minero Para que uno diga No si en 10 años Salimos de eso y ya Pero es que nosotros Tenemos aquí Un manantial inmenso Que nos da la vida Justamente Donde pretenden Hacer el pit De explotación Al otro ladito Del cerro Está el acuífero Que abastece De agua El manantial Este mira El manantial De nosotros Allá en la cabecera Del manantial Hasta el puente Del pueblo Son 18 metros De desnivel Y allá pretenden Hacer un hueco De 260 metros De hondo Ya nos acabarían Con el manantial Ellos no nos dicen Que nos van a acabar El manantial Pero nos dicen Les vamos a desviar El sequión Y la toyosa El sequión Y la toyosa Prácticamente Es la misma sequia Que llega A cañaverales Toda la vida Pasada por cañaverales Esa sequia Es natural De cañaverales Y si esa sequia La desvían Queda triste Que se acabara eso Colombia Potencia De la vida Bien ¿Qué tal Es ese mensaje Sobre la sequia De cañaverales Una importante Tarea Que viene Desarrollando La ADR Y el Ministerio De Agricultura Pasaremos con Invitados especiales En el día de hoy A través de Viva FM Noticias 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 Director de la CBC asegura que no habrá racionamiento de agua en el Valle del Cauca Santiago Arcila consiguió cupo a los Juegos Olímpicos en tiro con arco Sendera Noticias, tu fuente de información El expresidente de la República y ex senador Álvaro Uribe Vélez se enfrentará a un proceso judicial por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, según informó la Fiscalía General de la Nación el 9 de abril de este 2024 después de dos solicitudes de preclusión que no fueron concedidas por los jueces de Bogotá la entidad judicial decidió llevar adelante el caso lo que marcó un hito significativo en la historia política de Colombia este paso legal se produce luego de deliberaciones y una investigación por parte de la Fiscalía que concluyó que existen suficientes pruebas para justificar el juicio contra el exjefe de Estado aunque la decisión no fue recibida con sorpresa por muchos dada la gravedad de las acusaciones y el seguimiento mediático del caso si marca un momento crucial en la historia política colombiana ya que es la primera vez que un expresidente es llevado a juicio ante esta instancia según lo establecido en el Código Penal Colombiano los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal conllevan penas severas que oscilan entre los 6 y 12 años de cárcel Sendera Noticias, tu fuente de información a 17 años y 4 meses de prisión fue condenado Oscar Mario Osuna Licona alias El Loro por el homicidio de Jairo José González Murillo conocido con el alias de Jairo Papaya a quien ahogó en Toluz Sucre el 16 de agosto de 2023 según información preliminar los sujetos estaban discutiendo por una deuda generada con la venta de sustancias alucinógenas en el balneario la discusión avanzó a cruce de golpes luego ambos ingresaron al mar y en las aguas del mar Caribe el condenado le propinó golpes a la víctima en repetidas ocasiones además le sumergió la cabeza en el agua en varias oportunidades detalló la Fiscalía General de la Nación después de que Papaya perdiera el conocimiento el acusado sacó el cuerpo sin vida del mar dejándolo en la orilla de la playa y huyendo inmediatamente agregó el informe el dictamen de medicina legal determinó que el homicidio de la víctima fue de manera violenta siendo inmersión la causa del fallecimiento por lo que le causó una insuficiencia respiratoria aguda a su vez se encontraron múltiples lesiones en el cuerpo del oxiso producto del ataque del acusado al tiempo que le introducía la cabeza en el mar lo que produjo la muerte se lee en el comunicado el oro quien tenía antecedentes penales ya se encontraba en prisión por lo que continúa su condena en la misma Sendera Noticias tu fuente de información El director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC Marco Antonio Suárez ha brindado un parte de tranquilidad a los habitantes de la región al afirmar que no se prevé un racionamiento de agua en el departamento partiendo de las preocupaciones generadas por el panorama de escasez en otras zonas del país Suárez destacó que gracias a estrategias anticipadas se ha evitado llegar a esa situación crítica en el Valle del Cauca En palabras del director Suárez afirmó les informo a todos los vallecaucanos que Salvagina se encuentra en un 42% de su capacidad un nivel normal para esta época y que está permitiendo que en Puerto Mayareno donde se toma agua para los caleños el caudal esté en 171 metros cúbicos por segundo que es un caudal muy bueno Además añadió que el norte del Valle del Cauca tampoco enfrentará problemas de desabastecimiento esto gracias a que la represa Sarabut que se encuentra en 85% de su capacidad aunque se emite un parte de tranquilidad Suárez hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga el ahorro del agua Sendera Noticias Tu fuente de información El arquero colombiano Santiago Arcila logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024 al llegar a la final del Olympic Games Continental que se lleva a cabo esta semana en Medellín La medalla de oro y el cupo a los Juegos Olímpicos confirmó el gran momento del colombiano Arcila consiguió la plaza número 46 para el país y la segunda para el tiro con arco colombiano tras vencer el semifinal a Oscar Ticas del Salvador con un marcador de 6 a 2 en la modalidad recurvo masculino para avanzar a la final y obtener uno de los dos cupos que entregan individual este certamen continental Durante la tercera jornada de competencia Colombia también tuvo representación con Andrés Hernández y Jorge Enríquez quienes en cuarto de final cayeron ante Nicolás Damur de Islas Vírgenes y Mario Jajaravilla de Argentina Damur enfrentó en la final a Santiago Arcila por lo que los dos se clasificaron para París 2024 y en la definición por el oro el colombiano se quedó con el primer lugar de esta manera el tiro con arco colombiano ya tiene dos plazas para París tanto en masculino como en femenino el cual lo sumó la arquera Ana María Rendón para las emisoras de Sendera Noticias Juan Carlos Arenas Andrés Pinzón y Luis Antonio Pasos tu emisora local es más que música y noticias es la red que une a nuestra comunidad enciende tu radio sintoniza y conecta con tu vecino radial tenemos las 7 de la mañana con 33 minutos en La Fuerza de la Verdad llega toda la información con La Fuerza de la Verdad muy bien Junior y en La Fuerza de la Verdad pues como siempre destacamos a los profesionales de Villanueva las actividades que vienen desarrollando y cómo han avanzado en su vida profesional hoy nuestro invitado es el doctor Carlos Poveda que ya es especialista en medicina estética y viene a poner sus servicios en el municipio él es el hijo de María Victoria exactamente para María Victoria un abrazo está también ya conectada con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y a todos nuestros oyentes porque estamos presentando los profesionales los que llevan la bandera de Villanueva los que hacen un esfuerzo importante junto con sus familias para llegar a cumplir sus sueños y uno de esos sueños de Carlos Poveda es ser médico estético lo ha logrado y después de esto pues ponerlo al servicio de los villanueveros doctor Carlos Poveda bienvenido gracias por acompañarnos buenos días buenos días a todos los oyentes bueno el doctor Carlos Poveda médico primero ya hace muchos años ¿no? sí yo soy médico graduado de la Universidad Metropolitana de la promoción en 2017 luego hice una maestría con la Universidad de España para poder trabajar como médico experto en VIH en lo cual todavía me sigo desempeñando y acabo de terminar la maestría en medicina estética y antiedad bueno ¿cuándo toma un médico de manera personal la decisión de irse por una rama de la medicina en su caso particular dice tengo las actitudes es lo que quiero llegar a ser un especialista de medicina estética bueno yo quería buscar la parte más bonita de la medicina ya tantos años viendo pacientes con VIH pacientes que ya estaban pues en etapas bastante complicadas de su vida dije como que y eso me tenía una carga emocional bastante fuerte y bueno ya quiero ver quiero entrar a otra rama y encontrar la medicina una medicina estética de esa rama porque más que la medicina explica más que la belleza también ayuda mucho a las personas con su con su seguridad y con muchos problemas de bajo autoestima y bajo ego eso es algo interesante o sea no es solamente el tema de que se convierte en un boom de que está de moda de que incluso las redes sociales influyen en el tema sino que también en la salud emocional ayuda de alguna manera doctor ha hablado muchísimo es que no hay gente que solo lo hace porque quiere sentirse bien pero hay gente que tiene problemas por ejemplo cicatrices en labios cicatrices en piel que le afectan mucho todo el tema de su autoestima y que han recurrido a muchos procedimientos y no han tenido el resultado que ellos quieren ya con esto podemos hacer correcciones de muchas cosas doctor Carlos Poveda en este caso pues incluso en ocasiones se ven muchas noticias y no muy buenas en tratamientos estéticos es necesario pues obviamente prepararse por mucho tiempo un médico a esos que suelen llamarse consultorios de garaje para procedimientos estéticos como ustedes que ya se han preparado de alguna manera llevan el mensaje para que las personas acudan realmente a los médicos que están preparados para este tipo de tratamientos pedir certificaciones tanto de los estudios del paciente como de su producto a veces también por aminorar los gastos lo que hacen es que usan productos de muy baja calidad productos que traen de China productos que traen de Japón no todos los productos de China y Japón son malos hay unos muy buenos pero por ejemplo hay un producto por decir algo una toxina botulínica que es el Botox la pueden estar vendiendo porque me he encontrado en Facebook que es donde sale como mucha publicidad la ampolla que vale 100 mil pesos y yo la ampolla más barata la consigo en 700 mil pesos entonces ¿qué le estás metiendo a tu cuerpo? ¿ya durante cuánto tiempo doctor Carlos Poveda ha venido trabajando la medicina estética? ¿cuánto tiempo ya lleva en estas labores? no, me acabo de terminar hace aproximadamente dos meses pero mientras estuve estudiando tengo más o menos un año ya dándole a esto a los procedimientos claro porque veíamos que ya va a poner al servicio de la ciudadanía en Villanueva en Barranquilla además toda esa experiencia o sea ya arrancan con el consultorio estético doctor Carlos Poveda si ya aquí en Barranquilla me alié con una compañera y vamos a montar nuestro consultorio en el barrio Miramar para el que quiera venir también está totalmente las puertas están abiertas eso es suyo pero yo dije como que ay porque voy a trabajar en Barranquilla y no a mi gente si a mi gente la puedo trabajar le puedo ofrecer precios competitivos con buenos productos y yo soy de usted yo soy de Villanueva y esto es para usted de salir de Villanueva y esto es para ustedes claro por eso queríamos destacar como los profesionales de Villanueva salen se preparan y de manera inmediata se ponen al servicio de los villanueveros pero hablemos de los procedimientos doctor Carlos Poveda toxina butolínica comenzamos a explicarle a nuestros oyentes de que se trata bueno la toxina butolínica más conocida en el mercado como el voto es un procedimiento que se realiza para lo que hace es una parálisis muscular para que las líneas de expresión no sigan marcándose esto se hace en líneas finas ya no se puede hacer en líneas marcadas entonces ¿qué hace? se hace una parálisis del músculo más o menos entre dos o tres hasta dos meses dependiendo del paciente si te haces ejercicio se te va a absorber un poquito más rápido si tienes una vida muy agitada se te absorbe un poquito más rápido y lo que hace esto con esta aplicación es que con el tiempo en 10, 11 años esas arrugas no se llegan a profundizar y tu cara siempre esté siempre esté sin arrugas pues esto no rellena porque la gente piensa que el botox la gente más conoció el botox dice no que la gente que se coloca botox se rellena la cara y no esto lo que hace es paralizar el músculo y hace que la expresión no se marque tanto y no se deforme la ruda de hecho usted hace mención a algo muy importante líneas finas y líneas marcadas ¿cómo sabe una persona lo que tiene en su rostro en ese momento? eso es fácil cuando tienes la cara en relajación tú puedes tocar en relajación si se te ven las líneas todavía o sea si se ven las líneas un digita y ahí esa línea está marcada y hay que rellenar pero si cuando estás relajado la línea no se ve pero cuando subes las cejas produces el seño o te ríes mucho se te ven las líneas las patas de gallo las líneas en la glabela que es la frente o en el entrecejo esas líneas las podemos corregir con toxina botulínica si no se corrigen así y ahí se tocaría empezar a utilizar otro tipo de procedimiento que puede ser estimulador de colágeno o pueden ser también ácidos hialurónicos bueno hablemos antes del ácido hialurónico de los hilos hilos PDO y los hilos tensores este procedimiento ¿qué corrige? ¿cómo es el procedimiento doctor? bueno este es un procedimiento mínimamente invasivo ambulatorio no requiere incapacidad en los cuales se introducen varios hilos esto va a depender de la cantidad de área que vayamos a tratar estos se introducen por medio de una cánula el hilo que dentro del cuerpo este se reabsorbe solo y esto lo que nos va a estimular el colágeno para que la piel se adhiera un poquito más al músculo la flacidez la flacidez desaparezca entre un 40 a un 60% esto es un poquito más doloroso porque aproximadamente por ejemplo un abdomen estaríamos colocando 50 hilos pero los resultados son muy muy buenos a largo plazo está claro decir que en medicina estética ningún resultado es inmediato solamente el relleno con ácidos este proceso del hilo va a demorar en acción de bioestimulación más o menos 6 meses son 6 meses en los cuales la calidad de tu piel va a mejorar y el proceso se va a extender hasta 24 o 36 meses aproximadamente en el cual tú vas a sentir la tensión de la piel el ácido hialurónico creo que es uno de los términos que más se ha utilizado últimamente y lo acaba de mencionar el doctor Carlos Poveda ¿de qué se trata? bueno el ácido hialurónico es lo que estamos utilizando en este momento y el boom en este momento para hacer todo el tema de rellenos y correcciones por ejemplo pacientes que de pronto sus proporciones de labio cara no están bien rellenar para dar un poquito más de volumen en labios en este momento en los hombres está el boom de la corrección del mentón que hacen un mentón en forma de diamante todo esto se hace con ácido hialurónico aquí con este se puede corregir todo el tema de líneas finas y hay que hacerse la claridad que no todos los ácidos hialurónicos son iguales el del mentón es el mismo el del labio el de la nariz no es el mismo del mentón en el labio cada parte del cuerpo tiene su tipo de ácido hialurónico entonces es para eso para corrección podemos hacer rinomodelación sin cirugía son hilo son cánulas que se colocan en la nariz y es un solo pinchazo y le podemos hacer rinomodelación labios todo el tema de mentón y líneas de expresión y ojeras el que más se utiliza es para ojeras claro una corrección si veíamos sus redes sociales especialmente instagram doctor.carlospoveda y ahí tiene algunos de los tratamientos muchos de ellos especialmente lo que tiene que ver con relleno de los labios dos cosas que le quiero preguntar doctor una cuál es el tratamiento estético que más están utilizando las personas últimamente y el género hombres mujeres cómo cómo está este proceso ahora en estos tiempos el que más utiliza es la toxina botulínica la toxina nadie si todos queremos llegar a edades avanzadas de la mejor manera y este es el mejor procedimiento porque no te rellena no te cambia tus acciones no cambia tu expresión no cambia tu rostro y puedes llegar sin arrugas a los 60 65 años con una piel además que todos estos estos productos tanto el ácido como la toxina atraen líquido absorben líquido y hacen que tu piel esté siempre más hidratada apenas apenas se aplica la toxina el primer lo primero que siente el paciente es un glow la piel en seguida se le pone brillante y posterior a esto más o menos en 15 días es que ya se va a ver el efecto de la toxina pero este es el ese es el más utilizado bueno Carlos Poveda es especialista en medicina estética muy pronto estará prestando sus servicios aquí en el municipio de Villanueva pero queremos que nos cuente ¿es costoso un tratamiento estético? ¿quiénes pueden acceder a ellos? es asequible es asequible y pues he hecho alianzas con laboratorios para que me puedan dejar los productos a un mucho muy 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 mejor precio para llevarlo a Villanueva porque me les metí así diciendo que yo quería empezar a trabajar en mi pueblo yo sé como que las muchas limitantes que haya los invito que vayan este sábado estaré con ustedes en Villanueva se valoran conmigo y le hago una cotización a muy buen precio claro si pueden si pueden hacer otra un análisis con un médico de Valledupar que es lo que tienen más cerca y se van a dar cuenta que los precios para ustedes sin sacrificar calidad de producto van a ser muy buenos claro eso les quería decir los productos también los tiene a la mano para que las personas cuando se valoren les comente les diga pueden utilizar esto antes de un procedimiento antes de eso yo le puedo mandar su foto para que ellos googleen para que ellos busquen registro en Vima lo que ellos quieran le mando su foto con su registro en Vima para que lo verifiquen en la página web no hay problema bueno doctor sí Barrancas y Villanueva cuéntenos porque en Barrancas también nos escuchan a esta hora como nos dice Junior vamos a contar un poco cuáles son los sitios y cómo pueden apartar citas en Barrancas y en Villanueva para que puedan tener una valoración con el doctor Carlos Poveda bueno en Villanueva estoy atendiendo en la plaza principal en Somevi en el consultorio del doctor Benjamín Herrera en Barrancas es un poquito más itinerante porque se alquilo consultorio entonces allá dependiendo la fecha que tenga todavía no tiene fecha en Barrancas próximamente en Barrancas ah ok hace dos semanas como cuando estuve en Villanueva pero no tengo fecha en Barrancas todavía por supuesto en 15 días en 15 días y en el caso de Villanueva este mes solo este sábado aquí en Somevi este sábado dependiendo de la cantidad de pacientes que logremos volvería después de 15 días a la aplicación y a seguir con más consultas bueno doctor Carlos el tema es una persona quiere una valoración cómo lo hace cómo se contacta y cuál es el costo de la valoración como tal se contactan en mis redes sociales están toda la información ahí me pueden contactar a mí si son amigos de mi mamá pueden contactarla a ella exactamente ella es la que maneja la agenda en realidad es la que me está manejando la agenda yo solamente le paso los números a ella la consulta tiene un costo de 50 mil pesos los cuales serán descontados si se realiza un procedimiento por ejemplo un ejemplo si tienes un voto básico frente dos varios frente entre seis que aproximadamente puede estar entre 350 mil pesos 400 mil pesos se te descontarán los 50 mil pesos de la consulta te quedaría en 350 mil pesos de acuerdo al tratamiento le había preguntado y quería profundizar un poco hombres o mujeres hay personas que ya están accediendo especialmente hombres a este tipo de tratamientos Carlos esto es mitad y mitad la verdad todos están no claro vemos el 300 263 1295 300 263 1295 el teléfono donde se pueden agendar las citas en este momento doctor Carlos Poveda nuestro invitado en el día de hoy de verdad muchas gracias por atendernos por explicarnos qué es lo que viene haciendo y sobre todo por ver cómo crecen nuestros profesionales que es la intención que tenemos en Vive FM fuerte abrazo a ustedes por el espacio muchas gracias muy bien el doctor Carlos Poveda atiende entonces ya lo saben son maybe este sábado 300 263 1295 es el teléfono motor repuestos calle aquí encuentras repuestos para motocicletas en todas las marcas originales y genéricos reparación y mantenimiento trabajos garantizados visítenos estamos ubicados en la calle principal diagonal a la federación de cafeteros en Villanueva la Guajira atendidos por su propietario el popular calle un compromiso con el aire en la Guajira Cerrejón cuenta con los veedores ambientales miembros de comunidades vecinas a su operación que entre otras acciones ayudan a asegurar el cumplimiento de las estaciones de monitoreo del sistema de control de la calidad del aire que ha implementado la empresa somos naturaleza somos Cerrejón Abasto un espacio para productores y consumidores del campo a la mesa muy buenos días desde la oficina de prensa de la corporación de Abastos de Bogotá con Abastos comportamiento de precios de los alimentos básicos de la canasta familiar agricultores bastante preocupados por la falta de lluvias en municipios que abastecen las centrales de Abastos del país Cundinamarca Boyacato Lima Meta no se está cumpliendo como dicen los agricultores hace unos años en abril lluvias mil eso no está pasando hortalizas verduras al igual que frutas y ganadería son los sectores que se pueden ver amenazados por la situación climática de mantenerse estas condiciones del clima los agricultores dicen que se van a ver en la necesidad de acelerar los procesos de recolección de las cosechas el reporte de hoy los precios variaron de algunos productos aunque la variación no fue tan significativa por ejemplo bajó la cebolla cabezona blanca que costaba 120 mil pasó a 110 mil la zanahoria de 200 mil pasó a 190 mil pesos bulto de 50 kilos y el limón de la variedad común está alrededor de los 160 mil pesos bulto promedio los productos que mostraron tendencia alcista la bichuela 250 mil pesos cuesta un bulto en Bogotá mientras que lava 150 mil pesos la papa si se mantiene alrededor de los 105 mil 110 mil pesos bulto la conocida como parda pastusa para 1300 pesos libros consumidor final arroz 50 mil pesos arroba para el tendero sigue llegando una cantidad suficiente de garbanzo frijol lenteja a propósito señor ama de casa ciudad de mercadito hay que tener en cuenta el buen abastecimiento de banano curva panela arroz lenteja beja verde seca pimentón pepino común aoyama aoyamín ha mejorado la oferta también de algunas hortalizas como la selga el apio y el cilantro se mantiene estable el precio de la carne en Bogotá desde los 10 mil 500 pesos libros estas recomendaciones para los consumidores es para Bogotá y el centro del país tu emisora local es más que música y noticias es la red que une a nuestra comunidad enciende tu radio sintoniza y conecta con tu vecino radial en la fuerza de la verdad de viva FM ya tenemos en la mañana las 7 con 51 minutos bueno Junior hace algunos días muchas personas nos han venido contactando preocupados por la situación del servicio de energía eléctrica en el municipio es en toda la costa atlántica sobre todo cuando informamos a través de nuestra página web viva FM punto com punto ceo que la empresa aire estaba buscando un incremento en el mes de abril del servicio de energía eléctrica eso pues preocupó a muchos ciudadanos diciendo pues la cosa está para seguir pagando el servicio de energía eléctrica y en el caribe colombiano hay incluso lugares donde se incrementa la factura hasta en millón quinientos dos millones de pesos dice comemos o pagamos el servicio de energía eléctrica leanis díaz santamaría nuestra periodista estuvo con la gente en la calle ya lo sabe si usted tiene alguna inquietud usted nos puede escribir un mensaje de texto al trescientos tres noventa y seis veinticuatro catorce al trescientos ocho treinta y siete treinta y uno cincuenta y nueve puede entrar a viva fm punto com punto ceo ahí está el ícono de whatsapp puede escribirnos y nuestro equipo de periodistas didier hernández leanis díaz santamaría estarán llegando al lugar de la noticia esto es algo que hemos implementado en este dos mil veinticuatro y es comenzar a visitar los distintos sectores donde hay preocupaciones leanis estuvo pues en las calles y nos contó la preocupación que tienen los villanueveros por el servicio de energía y lo costosa que está la factura la acción nos ha llegado por las quejas de personas que han manifestado que al recibo le han aumentado el desnubario por eso decidimos salir a las calles a preguntar qué opinaban sobre esto el usuario de energía no solamente a mí me afecta el aumento de los kilovatios sino esa cuestión se ve en todo el país es un modo de esclavitud que tenemos ahora de las empresas españolas anteriormente era con el rejo de látigo que nos esclavizaban ahora actualmente es a través de las empresas no nos obligan a trabajar nos obligan a pagar un servicio bastante costoso y de antemano todo el mundo sabe que los valores tan excesivos que tienen esos servicios públicos es permisivo a través de los diferentes gobiernos que ha tenido este país entonces pues no nos extrañe de que algún día no tengamos para comer y solamente tengamos para pagar los servicios públicos eso es con el arcaguetismo de los gobiernos de turno eso es fácil cuando queramos acabar que nuevamente vuelvan las empresas públicas a hacer del pueblo las autoridades locales no tienen ninguna injerencia en el costo de la energía eso pues es a través del gobierno nacional que tiene que tener en la crep tiene que tener voz y voto en la junta reguladora del costo de servicios públicos los alcaldes gobernadores no tienen absolutamente nada que hacer con eso eso pues ya es como te dije anteriormente eso es a través del gobierno nacional y que permita que el gobierno tenga voz y voto en la junta de los servicios públicos si no pues no tenemos nada que hacer las empresas ponen su capital y desde luego están para tener utilidad quiere que las utilidades no sean tan excesivas que busque una nueva fórmula para calcular el costo del transporte de la distribución de la producción de esa energía hay varios elementos que 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 participan en ese costo y de luego hay que mirar cada uno de esos ítems para poder para tratar de bajarlos y de luego que el pueblo no sufra tanto con ese costo tan alto ellos tienen unas tablas preestablecidas que son de pronto arbitrarias porque le están colocando la utilidad está bien que la empresa privada cuando invierte un capital es con el ánimo de tener lucro pero no no a costa de exprimir al pueblo un lucro tan alto por eso son servicios públicos esenciales y necesarios que el estado debe brindarle a los ciudadanos esos son elementos que el estado debe asumirlo los servicios públicos deben ser públicos deben ser del estado no de los particulares pero pues como en el estado entonces las cosas no se dan como uno quiere o como deberían estar exactamente el pueblo es quien debe participar en esa toma de decisiones pero nunca se invita a que tome una que participe en una consulta previa nunca se invita a que tomen las decisiones ni hagan un estudio de costos entonces pues a raíz de eso ellos son autónomos y por ende pues tienen un precio tan alto para obtener maximizar sus utilidades bueno gracias como usuario me siento inconforme por las malas acciones de esa empresa irresponsable exagerada en el kilovatio cobrando muy arbitrariamente los recibos llegan muy altos y pues la comunidad se siente totalmente por esa empresa por esa actitud tan tan negativa en contra del pueblo sentimos cada día más inconformismo la gente pobre no tiene con qué pagar la luz los comerciantes ahí también tienen que cerrar los negocios porque no le da para pagar la energía los recibos porque los recibían demasiado altos ese es el concepto que tenemos y esto hay que mejorarlo para solucionar este problema bueno buenas tardes muchas gracias por tener cuenta inicialmente tocándonos como y te voy a hablar particular sino a nivel ciudadano como nos afecta en principio la canasta familiar pues nos hace un gran tocándonos el que es el bolsillo nos representa para tengamos nosotros poner la canasta familiar de edad por calidad a nuestros seres y a nivel particular de cada cada ciudadano yo pensaría que no hay un ciudadano tanto a nivel local como nacional que no se encuentre hoy en día afectado por toda esa situación y el cual necesitamos que hoy en día podamos encontrarle la solución a esa gran problemática en primer lugar pienso que debería multiplicar la manera de cómo se genera la energía para poderle brindar el servicio tanto adecuado como el necesario para toda la ciudadanía la comunidad expresa su profunda preocupación por el significativo incremento del kilovatio en el recibo de la luz este aumento desproporcionado está generando una carga financiera insostenible para muchos de los hogares de Villanueva la subida en el costo del kilovatio no solo afecta a los hogares sino también a pequeñas empresas instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro bueno Leánis Díaz y la gente preocupada por la factura de energía eléctrica con esto llegamos al final de esta presentación de la fuerza de la verdad a ustedes amigos oyentes mil gracias por preferirnos Música Gracias por ver el video.